23 de abril. Domingo. Debo reconocerlo. La misión también se vio humillada por los errores y fracasos. Algunos, como el de aquel 23 de abril, primer día de la semana para los judíos, pudieron costarnos muy caro. Supongo que muchos de estos problemas fueron inevitables. Aún así, dada la naturaleza de nuestro trabajo, no tenemos justificación. Como se verá, un despiste o una simple falta de coordinación podían originar una catástrofe e incluso la muerte de los exploradores. En realidad, yo no tuve conciencia de lo ocurrido hasta bien entrada la tarde. Todo empezó esa mañana. Al examinar el programa del día nos vimos enfrentados a un áspero dilema. ¿Habían finalizado las apariciones del Maestro en la Galilea? De ser así, ¿cuáles eran los pensamientos e intenciones de los discípulos? ¿Regresarían a Jerusalén? Los textos de Marcos y Lucas incluyendo los llamados hechos de los apóstoles refieren un doble acontecimiento que, evidentemente, no había tenido lugar, la postrera presencia del Señor en la Ciudad Santa y su ascensión? A los cielos. En los hechos, 1, 3 y 2, 1, hallamos unas posibles pistas, en relación a la fecha en que pudieron suceder tan extraordinarios sucesos. A estos mismos, a los discípulos, reza el versículo 3 del mencionado primer capítulo de los hechos. Después de su pasión, se les presentó dándoles muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante cuarenta días. Desde la madrugada del domingo, 9 de abril, momento de la resurrección, hasta la segunda aparición en el yam, habían transcurrido 18 días. Si Lucas, posible autor de los hechos, estaba en lo cierto, la última de las presencias de Jesús y su enigmática ascensión deberían registrarse alrededor del 18 de mayo. Esta fecha venía corroborada, implícitamente, por el primero de los versículos del capítulo 2 del citado texto de Lucas, al llegar el día de Pentecostés. Es decir, concluido el período de 50 días existentes entre la Pascua y la referida fiesta de la siega y de la renovación de la alianza. Por tanto, la jornada de las supuestas lenguas de fuego, sobre las cabezas de los discípulos era posterior a la ascensión. Aceptando como buenos los textos sagrados, una suposición problemática, a la vista de los errores y contradicciones consignados, todo esto significaba que, a partir de aquel domingo, 23, caballo de Troya disponía de una treintena de días para el remate de la segunda fase de la exploración. Un período de tiempo minuciosamente contemplado en el que, sin embargo, las líneas maestras de la investigación debían ajustarse al natural devenir de los hechos. Pero ¿cuáles iban a ser esos acontecimientos? Los evangelistas, como de costumbre, son parcos en sus narraciones y ese lapsus de un mes se hallaba en blanco. La primera medida a adoptar, evidentemente, consistía en averiguar los propósitos de los íntimos. Nuestras actuaciones ahora, insisto, dependían de sus movimientos. Por ejemplo, si optaban por regresar de inmediato a Judea, los planes tendrían que ser modificados. Uno de los trabajos la visita a Nazaret constituía una pieza clave en la reconstrucción de la infancia y juventud de Jesús. Así que, de mutuo acuerdo, convenimos en que mi presencia en Saedan era obligada y urgente. Además, el asunto de la dolencia del padre de los CBD o seguía en pie. Y con el frescor del amanecer abandoné el módulo, encaminándome a buen paso hacia la vecina aldea de pescadores. El error, fruto de las prisas, estuvo en no coordinar nuestras respectivas actividades para dicha jornada. El Iseo eso entendí permanecería en la cuna, entregado a la clasificación, estudio y codificación del voluminoso material científico obtenido en la reciente aparición del rabí. ¿Quién iba a imaginar qué cambiaría de idea? En la bolsa de hule, después de no pocas meditaciones y quebraderos de cabeza, fue incluido un sencillo artilugio, destinado a solventar el acusma que padecía el jefe de los CBD o, una jeringa auricular de tosco hierro, de 20 centímetros de longitud por 5 de diámetro, provista de una aguja hueca, del mismo material, apoyada por un émbolo macizo de madera. El instrumento no rompía los modos y maneras de la medicina de entonces, que conocía desde muy antiguo esta clase de aparatos. El papiro de Evers menos 1550 años antes de Cristo habla de jeringuillas, a manera de lavativas, muy comunes, por ejemplo, en el tratamiento de obstrucciones intestinales. Debí figurármelo. Aquel tránsito de gente no era normal. Procedentes de la ribera occidental del lago, de Naomi y de los caminos del norte y del este, hombres, mujeres, ancianos y niños marchaban presurosos hacia la apacible Zaidán. En grupos, en solitario, a pie o a lomos de caballerías, todos se dirigían al hogar de los CBD o, con un objetivo común, comprobar la veracidad de los rumores que, inevitablemente, se habían propagado por el Kenneret. Esas noticias por lo que pude ir captando en la marcha hacia Bethsaida hablaban de las apariciones, a orillas del Yam, del discutido constructor de barcos. Las opiniones, como es fácil imaginar, eran de todos los calibres. Lo sabía que aceptaban dichas presencias milagrosas a pie juntillas, recordando a los incrédulos otros muchos prodigios del rabí. Algunos, en especial los letrados sacerdotes al servicio de las sinagogas de Naomi Migdal, se mostraban reticentes. La mayoría guardaba silencio, a la espera del testimonio de los discípulos. Hacia las 07 horas, al pisar la calle principal de Zaidán, quedé impresionado, decenas de curiosos se agolpaban frente a la hacienda de los CBD. Fue imposible alcanzar el portalón. Este, sólidamente atrancado, cerraba el paso a la muchedumbre, que de vez en cuando lo aporreaba, clamando para que los propietarios les franquearan la entrada y explicaran lo sucedido. Cautelosamente volví sobre mis pasos, descendiendo hacia la playa. Al cruzar cerca de los restos de la fogata me estremecí. De seguro, de haberme aproximado, hubiera descubierto las huellas en la arena de las sandalias del maestro. Pero mi objetivo era otro. Por fortuna, el flanco sur del caserón se hallaba despejado. Remonté los peldaños, pero al empujar la puerta de servicio la encontré igualmente bloqueada. Y vigilada. A mis golpes, la chirriante portezuela se entreabrió. Lo primero que vi fue la reluciente hoja de una espada. Detrás, el renegrido, rostro del celote, con sus hundidos ojos negros saturados de recelo. Dudo. Pero Juan, que había acudido presto a la llamada, le ordenó que me dejara pasar. En el centro del patio, los íntimos, las mujeres, el padre de los Cebedeo, evidentemente repuesto, así, el auxiliador esenio, y la servidumbre participaban en una acalorada asamblea. El Cebedeo me susurró lo último. Simulé no estar al tanto de la aparición del maestro en la montaña de la ordenación, interesándome por los detalles. Pero, rogándome paciencia, se reincorporó a la discusión. Aquella cumbre de los hombres de Jesús de Nazaret resultaría altamente instructiva y, en cierta medida, premonitoria. Sin yo saberlo estaba presenciando el nacimiento de una ruptura que sería total al cabo de una semana entre los íntimos, también entre aquella veintena de galileos las opiniones eran dispares. El motivo era muy distinto. Todos, por descontado, aceptaban la realidad de las apariciones. Lo que estaba en juego, como digo, era mucho más profundo, había llegado la hora como defendía Pedro de salir a los caminos y proclamar la buena nueva? ¿Qué debían hacer con el gentío que los reclamaba? En aquel choque dialéctico se debatía, además, otro asunto de vital interés. Con la excepción de Juan Cebedeo, Mateo Leví y Andrés, el resto propugnaba el inmediato retorno a Jerusalén. Santiago, el hermano de Juan, como de costumbre, se reservó su opinión. Simón Pedro, por ejemplo, estaba convencido de que Jesús se hallaba definitivamente junto al Padre y de que no regresaría en un tiempo. El intuitivo Juan, basándose en algo que el resucitado les había insinuado en la última de las apariciones y que, francamente, nosotros no captamos, defendía lo contrario, la permanencia del grupo en la Galilea hasta que no se produjera esa tercera presencia del rabí. La insinuación de Jesús resucitado debió de ser tan sutil que, por lo que pude comprobar, la mayoría no reparó en ella, enfrentándose a la propuesta del Cebedeo. Presa de uno de sus ya familiares ataques de fervor y entusiasmo, Pedro terminó por auparse sobre los demás y, gesticulando y vociferando, empezó a renegar de los disidentes. Con su mordaz lenguaje humilló en misericordia a su hermano e, indirectamente, a Mateo y a Juan por atreverse a dudar de sus explosivos discursos. No me cansaré de insistir, estábamos asistiendo al nacimiento de un líder y, lo que era más penoso, a un distanciamiento ideológico entre los íntimos. Algo muy humano en toda asociación, pero que obviamente no fue transmitido por los evangelistas. La encendida polémica se prolongaría durante más de dos horas. Al final, la obstinación del trío representado por Juan que amenazó con separarse del grupo los condujo a una especie de pacto. Es curioso. Aquel, en mi humilde opinión, constituyó otro de los graves trances por los que atravesó el naciente colegio apostólico. El pacto, promovido por Pedro a manera de ultimátum, consistía en un margen de espera de una semana. Si llegado el siguiente sábado, 29, el rabí no se había manifestado, él mismo, Simón Pedro, sólo acompañado, abriría los ojos del mundo, predicando la buena nueva. La tregua fue aceptada por ambos bandos. Y, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, el impulsivo Saiz quizá en un intento de dejar constancia de la firmeza de sus propósitos se encaminó al portalón de entrada. Con un violento y malhumorado puntapié desatrancó la viga que apuntalaba la puerta, abriendo la doble hoja de par en par. El gentío, al verle, arreció en sus confusas peticiones. Y Pedro, alzando los brazos como un iluminado, ordenó silencio. Sus compañeros, confusos y temerosos, se mantuvieron al principio a una prudencia signo de exclamación abierta distancia, con las espadas dispuestas ante cualquier posible contingencia. Aquel arrojo del irreflexivo Pedro sería una de las claves de su posterior éxito como cabeza visible y portavoz de los embajadores del reino, o de lo que quedó de ellos. En un tono grandilocuente y valeroso también conviene resaltarlo expuso a la muchedumbre parte de lo que habían visto y oído, tanto en la playa de Zaidán como en el monte de la ordenación. Y digo parte porque, astutamente, silenció las conversaciones por parejas. Sus vibrantes palabras fueron interrumpidas en diferentes ocasiones. Unos, para burlarse descaradamente de los visionarios. Otros, solicitando detalles y, en especial, para suplicarle que les dijera qué debían hacer y cómo encontrar el reino del que les hablaba. No por falta de ganas, sino obligado por los imperiosos tirones de ropa que le propinaban sus compañeros desde atrás, Simón no tuvo más remedio que zanjar el improvisado discurso, emplazando a cuantos lo deseasen a una próxima asamblea multitudinaria, en aquella misma playa, a la hora nona, las tres de la tarde, del próximo Sarvat. Entonces, concluyó os hablaré con más calma. El portalón volvió a cerrarse y las gentes un tanto defraudadas se ensarzaron en mil debates. El desfile humano, a pesar de la promesa de Simón Pedro, no se extinguiría hasta bien entrada la noche. El irreflexivo gesto del Sais fue recriminado al punto por Andrés y el resto de los Cebedeo, acusándole de inconsciente. El enfado de estos hombres era tal que, por espacio de algún tiempo, se negaron incluso a dirigirle la palabra. Cuando los ánimos volvieron a su cauce me las ingenié para aislarme en el interior de la casa con el apesadumbrado Juan y con así, el esenio. Les expuse mi deseo de reconocer al jefe de la familia y, si daban su consentimiento, someterle a la definitiva eliminación del mal que le aquejaba. A los pocos minutos, el Cebedeo conducía a su anciano padre hasta la alcoba donde me disponía a llevar a cabo la sencilla intervención. Alegó que se encontraba mucho mejor, pero, dócil y sonriente, se doblegó a mis sugerencias, sentándose frente al ventano coorientado al este. Solicité de Juan que calentara agua y, de inmediato, ayudado por así, transportaron hasta la estancia un curioso bracero de hierro cuadrangular. El artilugio Unautepsa era uno de los escasos enseres importados de Italia, posiblemente de Pompeya. En el centro, un bracero mantenía caliente el agua almacenada en las huecas paredes, así como en las cuatro torretas que emergían de sus esquinas. Ante la curiosa e inquisidora mirada del auxiliador examiné los oídos del Cebedeo. Como suponía, el rígido tratamiento de aquellos días había hecho efecto, el cerumen, reblandecido, flotaba prácticamente en el conducto auditivo externo. Cuando estimé que el agua había alcanzado una temperatura idónea, alrededor de 20 grados centígrados, rescaté la jeringa de la bolsa y procedí a su llenado. A una indicación mía. Así, cargado de buena voluntad, sostuvo una escudilla de madera bajo la oreja derecha del paciente anciano. En principio procuré que el Cebedeo no viera el grueso artilugio. Traté de tranquilizarle, anunciándole que no experimentaría dolor alguno y avivando su confianza en aquel médico y amigo. Juan me guiñó un ojo, animándome. Introduje la aguja de metal en el oído y, suave y lentamente, le inyecté el agua caliente. El anciano, al notar el flujo, cerró los ojos. Pero se contuvo. Al momento, una negra bola de cera, grande como una alubia saltaba sobre el plato. El esenio me sonrió maravillado. La segunda extracción fue tan rápida y certera como la primera. Guardé de nuevo el instrumental y, tras una postrera y rutinaria exploración de los ya libres conductos auditivos, le mostré los molestos tapones. Los contempló atónito y, alzando sus azules ojos, me sonrió, agradeciéndome en silencio mi supuesta pericia como sanador. ¿Quién podía imaginar entonces que aquella elemental curación me franquearía las puertas de su confianza? ¿Y de su gran secreto? Digo yo que fue la Providencia. ¿Quién sabe? Los objetivos en la aldea de pescadores se hallaban cubiertos. El cerumen fue paseado como un trofeo, ganándome dicho sea sin ánimo de presunción las felicitaciones de la parroquia y el cariño de los anfitriones. En cierto modo, aquellas muestras de afecto fueron una inyección de oxígeno. Sencillamente, me sentí feliz. Conocía, además, las intenciones del grupo, permanecer en el lago, al menos hasta el sábado, 29. Ello facilitaba las cosas. Si no surgían contratiempos, parte de lo planeado por caballo de Troya podría desarrollarse a lo largo de los próximos seis días. Más concretamente, la meticulosa investigación, sobre el terreno, en la no muy distante Nazaret. Una exhaustiva verificación, en suma, de los muchos datos reunidos hasta estos momentos acerca de la infancia y juventud del Hijo del Hombre. Con el sol brillando en el cénit, cuando me disponía a retornar a la base madre, ocurrió algo providencial. Como decía, uno ya no sabe qué pensar. Cargado de razón, Bartolomé cuya familia residía en Caná anunció su intención de viajar hasta la mencionada aldea, al oeste del Yam, y abrazar a los suyos. La iniciativa tuvo un efecto multiplicador. Los gemelos aplaudieron la idea, comunicando al resto que, por su parte, harían otro tanto, desplazándose a la granja de sus padres, en las cercanías de Gerasa. Juan Cebedeo trató de abortar la espantada, recordándoles la posibilidad de que el maestro se presentara de improviso. Sus pretensiones se vendrían a pique cuando, haciendo causa común, le vía pasible pero contundentemente le hizo ver que llevaban muchas semanas sin saber de sus mujeres e hijos y que justo era que atendieran también los asuntos terrenales. Nosotros, después de todo reprochó Felipe Alcebedeo, apoyando así las razones del expublicano, estamos en casa. El asunto quedó sentenciado cuando la señora, dirigiéndose al contrariado Juan, intentó persuadirle de algo que, en el fondo, parecía elemental, su hijo, casi con seguridad, en el caso de que volviera a presentarse, lo haría ante la totalidad de sus discípulos. Nunca ante unos pocos. Paradójicamente, el que se había manifestado a ser mismo defensor de la permanencia en Saedan, claudicó, comprometiéndose incluso a escoltarla hasta Nazaret. También la madre de Jesús deseaba visitar a los suyos, y Juan, que no olvidaba las palabras del rabí en la cruz, renunció notablemente a su idea, disponiéndolo todo para el alba de la siguiente jornada. En principio, por tanto, la señora, el Cebedeo y Natanael harían juntos el camino hasta Caná. Ni qué decir tiene que me apresuré a unirme a la expedición. El Cebedeo acogió mi propuesta con tanta alegría como alivio. Los caminos argumentó burlón no son seguros y la compañía de un mago siempre es una garantía. Encajé la chanza con deportividad. Concretada la reunión en el muelle de Nahum entre las horas prima y tercia, del amanecer a las cero nueve horas, aproximadamente, abandoné el caserón y la aldea. ¿Qué más podían pedir? Inspeccionar Nazaret al amparo de la señora era una suerte. Pero antes, esa misma y esquiva fortuna me reservaba una amarga experiencia. El viaje de vuelta, esta vez en compañía de Mateo y el Celote, ambos tenían sus residencias oficiales en Nahum, fue bien hasta la citada ciudad. Hablamos poco. Los discípulos, embosados en sus ropones para evitar ser reconocidos por los caminantes, tenían prisa por llegar. A eso de las 14.30, hora y diez minutos después de nuestra partida de Zaidán, avistamos la ciudad de Jesús. Nos despedimos con frialdad. Yo proseguí por la calzada, a la búsqueda del camino habitual de acceso a la cuna, por el filo sur del promontorio. La tragedia planeaba ya sobre nosotros. Rebasada en Nahum, muy cerca del desvío que conducía a la bifurcación, empecé a presentir algo. Al efectuar la rutinaria conexión auditiva, con el fin de alertar a Eliseo de mi retorno, no tuve respuesta. Perplejo, presioné una y otra vez mi oído derecho, repitiendo la llamada. Era imposible que no me recibiera. En segundos, por mi mente desfiló un sinfín de posibles explicaciones. ¿Fallaba la conexión auditiva? ¿Se había registrado alguna caída de energía en la nave? Sin quererme trasladé al dramático momento del desmayo de mi hermano, en pleno descenso sobre el olivete. ¿Habría sufrido otro desvanecimiento? Mi corazón se aceleró. Tenía que llegar al módulo cuanto antes. Pero nada más iniciada la carrera, atajando por el sendero que desembocaba en el circo rocoso, un lejano vocerío me contuvo. Por aquella misma pista polvorienta descendía a un grupo de gesticulantes y, a primera vista, alterados galileos. Retrocedí. Fue instintivo. El cruce, en tan comprometida vereda, con alguien de naumo de los alrededores no era recomendable. La seguridad de la cuna podría haber corrido un riesgo innecesario. Caí como una liebre sobre la calzada, desapareciendo en dirección a Tabja. No puedo estar seguro, pero creo que no fui detectado por el referido grupo. Más tarde comprendería las razones de su indignación. En tan críticos instantes no reparé en otro detalle, altamente sospechoso, los posibles vecinos de Nahum no traían la dirección de la cima de la colina. Bajaban por el ramal que moría en la menguada explanada existente frente a la cripta funeraria. Ataqué la ladera sur y a cosa de 100 metros del punto de contacto, con las moles basálticas que rodeaban el cementerio a mi derecha. Me detuve sin resuello, ajustándome las lentes especiales. Al invadir el área de seguridad IR, la conexión auditiva empezó a vibrar. Los sistemas, por tanto, se hallaban en automático. La conexión funcionaba. ¿Pero y mi compañero? No lograba entenderlo. ¿Qué había sucedido en mi ausencia? Al visualizar el fulgurante módulo, el corazón, bombeando salvajemente, casi se detuvo del susto. La escalerilla hidráulica había sido activada. Evidentemente, Eliseo tenía que ser el responsable de aquello. ¿Pero por qué? Me introduje en la nave como un ciclón. En efecto, mi hermano había desaparecido. Bregando con la incertidumbre era difícil serenarse. Tenía que pensar. ¿Qué podía haber ocurrido? Revisé los paneles de control. Todo funcionaba a la perfección. Santa Claus tampoco aportó información sobre el enojoso asunto. Los únicos indicios eran el traslado de la alerta infrarroja al sistema director que respondió con precisión y la presencia en tierra de la escalerilla. Algo estaba claro. Mi compañero portaba su propia conexión auditiva. Es más, el hecho de haber fijado en 300 pies el límite del escudo protector me tranquilizó un poco. Si hubiera albergado la intención de alejarse a una mayor distancia, lo prudencial habría sido establecer el alcance de la radiación ir en un radio superior. Eso era lo obligado y, por supuesto, la meticulosidad de Eliseo estaba fuera de toda duda. Estos razonamientos, sin embargo, fallaban en un punto. Si Eliseo se encontraba dentro de ese radio de acción de 300 pies, lo lógico es que el computador central, como en mi caso, le hubiera alertado. El intruso que en aquellas circunstancias era yo mismo no habría pasado inadvertido. Eso, naturalmente, admitiendo que su ubicación fuera correcta. En previsión de que tales deducciones estuvieran acertadas, me instalé frente a los paneles de mando, abriendo el canal de la conexión auditiva. Aquella era otra de las deficiencias del programa, mientras el explorador que permanecía fuera del módulo no tomara la iniciativa, activando su cabeza de cerilla, el receptor en este caso el piloto situado en la curia, se veía incapacitado para establecer contacto. A raíz de este incidente, Eliseo rectificaría los dispositivos, consiguiendo que dicha conexión auditiva pudiera ser abierta y emprendida por ambas partes, indistintamente. La espera fue angustiosa e interminable. Insisto, no lograba comprenderlo. Si mi hermano como así debía ser en buena lógica había recibido las señales de Santa Claus, advirtiéndole de la irrupción de un ser vivo en las inmediaciones de la base madre, ¿por qué no hacía acto de presencia o, cuando menos, por qué no intentaba una rutinaria conexión con la nave? En sus cálculos debía figurar que aquel intruso podía ser yo. A no ser que. La funesta hipótesis de que hubiera sufrido un accidente fue rechazada visceralmente. Pero la semilla de la duda estaba sembrada. Y un sudor frío me acompañó en aquellos dramáticos momentos. Tenía que actuar. Tenía que salir en su búsqueda. Pero, ¿hacia dónde he? En un postrer intento por hallar algo de luz rechequeé los discos del ordenador, comprobando que la codificación de los informes y estudios sobre el cuerpo glorioso del maestro labor en la que le había dejado inmerso en el instante de abandonar la nave se hallaba detenida en el impresionante capítulo del supercerebro. Lo confieso. En esos momentos de ansiedad no tuve la percepción necesaria para captar que quizá aquellos abrumadores hallazgos podían ser la causa de tan brusca e inexplicable desaparición. Cuando aprenderé a escuchar la sutil voz de la intuición. Lo único que saqué en claro es que dicho trabajo había sido interrumpido hacia las diez horas. Teniendo en cuenta que los cronómetros del módulo señalaban en aquellos instantes las dieciséis, cabía la posibilidad de que llevara en el exterior la friolera de seis horas. En tan dilatado periodo de tiempo podía haber caminado mucho más allá de Saedan, de Migdal o de Korossain, por poner algunos ejemplos. ¿Qué tonterías estaba pensando? Ninguna de esas marchas guardaba relación con nuestros planes. ¿Y si hubiera sufrido un percance, perdiendo la memoria? No, no debía caer en la trampa del tremendismo. Sin embargo, aquella alteración en el segundo aterrizaje. Tratando de racionalizar mis cada vez más perdidos pensamientos, mientras aguardaba ansioso una comunicación que no llegaba, dibujé en mi mente un inventario de los posibles lugares a los que podía haberse dirigido. Rechacé la cripta funeraria. Aunque sus visitas al cementerio habían menudeado en las últimas jornadas, contribuyendo a completar los análisis antropológicos, la autonomía de la potente linterna no daba para tantas horas de investigación. ¿Habría descendido a los depósitos de Tabha? Las reservas de agua eran todavía abundantes. Además, ese paraje se hallaba a unos veinte minutos del módulo y, en consecuencia, fuera del límite ir. ¿Knaum? Mucho menos. ¿Y si hubiera intentado localizarme en Zaidan? Pero a cuenta de que, en la cuna, todo marchaba como un reloj. Desestimé también esta posibilidad. A las 16.30, definitivamente confuso, decidí salir en su busca. El segundo lamentable error por mi parte fue no revisar el compartimiento de las herramientas. Me hubiera ahorrado tiempo y disgustos. El rastreo por la colina fue infructuoso. No supe identificar ni la más leve huella de su paso. Y no sé muy bien por qué, el presentimiento de que pudiera hallarse en Tabhaon aún fue cristalizando en mi angustiado ánimo. Así que, sin pérdida de tiempo, me presenté en la zona de los molinos. Nagdimon, el funcionario encargado de las aguas, se encogió de hombros. No había visto a nadie de las características de Eliseo. Desalentado, decíselo andado y, al encontrarme de nuevo en la estrecha invocadura de la calzada, al pie del talud que me servía de referencia para ascender por la ladera hacia la nave, cambié momentáneamente de planes. Sí, antes de proseguir hacia Naum, echaría otra ojeada a la cuna. Merecía la pena perder unos minutos frente a los controles, aguardando la ansiada comunicación. Quién sabe me animé a medias, quizá se halle de regreso y todo esto no sea más que un malentendido. Pero el módulo, lo sabía, continuaba desierto. Y la voz de mi compañero siguió muda. Ahora, meditando sobre el particular, me asombro de mi propia interesa. No hay duda, fuimos magníficamente entrenados. No comprendo cómo no me derrumbé. Sentado en mitad de aquel horrible silencio, sólo y sin poder creer lo que estaba sucediendo, debería de haber enloquecido. ¿Qué hubiera sucedido de no aparecer Eliseo? ¿Qué habría sido de la operación? Yo sólo habría tenido demasiadas dificultades. Gracias a los cielos, mi coraje estaba vivo. Más que vivo, rabioso. Y dispuesto a todos salté de nuevo a tierra. Serían las dieciocho horas. Recuerdo que la amenaza del anochecer se cernía ya por el horizonte. Apenas si quedaban treinta minutos de luz. Y fue un nudo gordiano en las entrañas tomé el rumbo de Naum. Ciego de rabia, capaz de destrozar a quien pudiera lastimarle. El código ético de caballo de Troya me importó un comino en aquellos momentos, trepé por los negros bloques de basalto del circo, mentalizándome para remover Naum de arriba a abajo. Y si eso no fuera suficiente, penarias a Edan, Migdal y lo que hiciera falta. Mi hermano era lo primero. Crucé la pequeña explanada y, al pisar la vereda que llevaba hacia el este, una imagen o fue una sombra? Fugaz como un relámpago, me clavó al polvo del camino. En mi obcecación estuve a punto de no distinguirla. Tiemblo sólo de imaginarlo. Dudé. No es posible. La excitación empezaba a jugarme malas pasadas. Era preciso controlarse. Contuve la respiración, temeroso de volver el rostro y descubrir lo que creía haber descubierto. Y al momento, por asociación de ideas, la escena de los galileos descendiendo por la colina se instaló en mi memoria. Fue una secuencia rápida, confusa, preñada de fatalismo. No sé cómo, pero en ese espacio infinitesimal de tiempo supe lo que había ocurrido. Y la angustia se abrió como un pozo sin fondo, erizándome los cabellos. Giré despacio. Lentamente. Con la respiración agitada. Rezando para que aquella impresión no fuera cierta. Lo era, lamentablemente. Oh, no. En efecto, la enorme muela que no pudimos desplazar en su momento había sido rodada hasta su lugar, sellando la cripta. Sólo cabía una explicación. Alguien, nunca supimos quién, descubrió la profanación, poniendo sobre aviso a los posibles propietarios del panteón, que se personaron en el circo rocoso y lo clausuraron de nuevo. Aquel grupo de indignados galileos tenía que ser el responsable del cierre. ¿Pero ed mi hermano? ¿Cuál había sido su suerte? De encontrarse en el interior, en cualquiera de las dos plantas, de seguro que tendría que haber escuchado y sentido las voces, los pasos o el rugido de la loza en su roce con la fachada. Si era así, al verse enterrado vivo, ¿por qué no había solicitado auxilio a través de la conexión auditiva? ¿Cero es que no se hallaba en la cripta? Dios, qué desazón. Y si hubiera sufrido un ataque por parte de los vecinos de Nahum. Eliseo, que yo supiera, no iba armado. Me negué a aceptarlo. El lugar era sagrado para los judíos. Difícilmente lo habrían mancillado con un derramamiento de sangre. Pero ¿quién podía asegurarlo? Aquellos fanáticos eran capaces de todo. Me pegué a la piedra circular, intentando captar algún sonido procedente del interior. Lo único que escuché fue el retumbar de mi corazón, a punto de escapar por la garganta. No podía permanecer en aquella espinosa duda. No había otra solución que descalzar la muela y aventurarse en la gruta. Peleé con la cuña de madera y, al fin, jadeando como un perro, conseguí arrancarla. Y empujando como jamás lo había hecho, la roca rodó por el inclinado canalillo hasta empotrarse entre bramidos en el flanco oeste de la fachada. Con los ojos desorbitados me asomé al corto pasillo que conducía a la primera de las cámaras. Signo de exclamación abierta el hiceo. El eco devolvió mi llamada. Esperé. Nada. Silencio. La cripta, negra como boca de lobo, parecía solitaria. ¿Y si estuviera equivocado? Quizá mi compañero había tenido el atinado sentido de no proseguir con los estudios. Quizá estaba perdiendo el tiempo. Debería haber continuado mi camino hacia Naum. A pesar de aquel forcejeo conmigo mismo seguí caminando, descendiendo a tientas hasta la antecámara. Además, allí no se veía nada. En todo caso, debería regresar a la nave y proveerme de alguna antorcha. De pronto, un miedo serbuno me obligó a retroceder. ¿Y si aquellos energúmenos se presentaban de nuevo y volvían a sellar la tumba? La macabra idea secó mi último aliento. En ese caso podía darme por muerto. Y enterrado. Un solo hombre, desde el interior, no tenía posibilidad alguna de desplazar aquella roca, una vez calzada en el canal. Sentí frío. Un frío seco, consecuencia de mis propios miedos. Signo de exclamación abierta el hiceo. Si estaba allí, ¿por qué no respondía? En el fondo, aquel silencio, apenas roto por mi desordenada respiración, era un buen síntoma. Seguramente estoy equivocado. Dispuesto a desafiar mi propio pánico, con los brazos extendidos, agitando la vara de Moisés en el tenebroso vacío a manera de improvisado bastón de ciego, penetré en la primera de las cámaras funerarias que desembocaban en la referida antecámara. No había forma de acostumbrar las pupilas a la espesa negrura. Repetí las llamadas. Golpeé el suelo, las paredes y los rincones, en un vano intento de localizarle o de tropezar con algo que me sirviera de ayuda. Los nichos o coquín se hallaban perfectamente cerrados, tal y como los habíamos dejado. El rastreo se repitió en las siguientes salas funerarias, con idéntico fruto. No sabría explicar por qué, pero la idea de descender a la galería inferior me torturaba. Lo achacé al miedo. Nunca me gustaron los cementerios y menos en aquellas circunstancias. Pero debía bajar. Tanté los peldaños con el canto del callado. El camino se hallaba libre. Y una vez en la espaciosa segunda cueva, me detuve indeciso, con el pulso centelleando y un imposible deseo de perforar las tinieblas. Signo de exclamación abierta Eliseo. Elegí el muro de la derecha y, pegándome a la fría roca, fui avanzando con lentitud, reconociendo por el sonido de los golpes los diferentes sarcófagos de piedra que reposaban en los arcos óleos. El corazón latía vigorosamente, en un esfuerzo por mantener despejado el cerebro. Ahora entiendo a las personas que se desvanecen como consecuencia del terror. La lengua, como el esparto, fue incapaz de modular una nueva llamada. Completé el recorrido y, al retomar al punto de partida, a los escalones, respiré aliviado. Si no recordaba mal, no había quedado un solo rincón por escudriñar. Eliseo, definitivamente, no se hallaba en el cementerio. Pero entonces. La presión psicológica se duplicó. Estaba a cero. Como al principio. Dios. Olvidando lo macabro del lugar signo de exclamación abierta que podía temer de aquellos cientos de esqueletos, fui a sentarme en los últimos peldaños. No debía rendirme. Aquella pesadilla sólo podía ser eso, un fugaz mal sueño. En cualquier momento, cuando menos lo esperase, despertaría quizá en el módulo y mis ojos reconocerían al dirigente Eliseo. Pero no estaba soñando. Mi hermano había desaparecido. Aquel fue uno de los escasos momentos, en toda la operación, en el que di rienda suelta a mis sentimientos. Y lloré con rabia. Con amargura. Con desesperación. Pero la providencia es la providencia. Súbitamente, en la lejanía de la maldita fosa, creí escuchar algo. Levanté el rostro, sintiendo como los escalofríos me devoraban. Signo de exclamación abierta Dios. ¿Qué ha sido eso? Me puse en pie, presintiendo un peligro. Juraría que el extraño sonido había brotado del fondo de la galería. No es posible. Esa zona también fue batida por la vara. Alucinaciones, jazón, me interpelé al momento. Una segunda oleada de calambres y escalofríos fue la inmediata y fulminante respuesta a un nuevo y más nítido crack. Intenté tragar saliva. Imposible. El miedo me tenía preso. Era un sonido seco. Como el del entrechocar de huesos. Las rodillas se doblaron. ¿Huesos? No, calma, jazón. Los muertos no resucitan. Bueno, no todos. Los confusos crujidos cesaron. No había duda, llegaban del fondo de la cueva. Pero. De pronto recordé, maldición. Como no me había dado cuenta. Temblando de pies a cabeza avancé un par de pasos por el centro de la galería. Otro sonido me paralizó nuevamente. Esta vez no fue como los anteriores. Parecía un gemido. Signo de exclamación abierta Dios de los cielos, el pozo, la fosa común. La había olvidado. A un metro del osario, consumido por la incertidumbre, tropecé con algo. Metálico. Me agaché y, palpando en la oscuridad, reconocí el obstáculo, era el foco y la batería que lo alimentaba. Signo de exclamación abierta Eliseo. Quebrada por el pavor, mi voz apenas obedeció. Signo de exclamación abierta aquí. Era él. Era mi hermano. Hecho un manojo de nervios, activé la lámpara. La carga se hallaba prácticamente exhausta. Pero la mortecina radiación residual fue suficiente para ubicarlo. Eliseo, caído sobre la maraña de huesos y calaveras, tenía el rostro ensangrentado. A su lado, el gran saco de las herramientas. Me arrojé al fondo del osario, abrazándole. Fue la primera vez que le vi sollozar y hundir su rostro en mi pecho. Al examinar la frente comprobé que presentaba una brecha y que la sangre había coagulado. ¿Cuánto tiempo llevaba en aquel lugar? ¿Qué había sucedido? No eran momentos para interrogarle. Le pregunté tan solo si podía caminar. Asintió y, tras ayudarle a salir del pozo, pasando su brazo izquierdo sobre mis hombros, cargué con él y con el instrumental, huyendo de aquel infierno. Una vez en la seguridad de la nave, practicada una primera cura de urgencia, me explicó lo ocurrido. Efectivamente, a eso de las diez de la mañana, desazonado por los descubrimientos, optó por interrumpir los estudios sobre el cuerpo glorioso de Jesús. Lo reconozco confesó, no calculé los riesgos y decidí aliviar la tensión con un trabajo más terrestre. Así fue como penetró en la cripta, dispuesto a continuar las investigaciones antropológicas. Todo estaba bajo control, jazón, el cinturón ir en automático, mi conexión. Pero, hacia las trece horas, la segunda batería empezó a fallar. Me disponía a retomar cuando, inesperadamente, escuché ruidos en la galería superior. Recogí precipitadamente el material prosiguió con amargura y, sospechando que pudiera tratarse de algún nativo, corrí en la oscuridad, con ánimo de ocultarme en lo más profundo de la gruta. La linterna rodó por el suelo y, en mi nerviosismo, viejo amigo, como eché de menos tu serenidad, olvidé esa traicionera fosa, cayendo en ella como un fardo. Después no recuerdo. Al recobrar el sentido apareciste tú. Que Dios te bendiga. Me estremecí horrorizado. No sólo ante la comprometida situación que se hubiera planteado, en el caso de haber sido descubierto, sino, muy especialmente, al pensar en las consecuencias de una caída como aquella. Por otra parte, ¿quién podía asegurar que no había sido detectado por los galileos? Hundirle nuevos sufrimientos no era justo. Así que no mencioné el cierre de la tumba. Jamás supo que había sido enterrado vivo. Todo aquello explicaba por qué no captó las señales de Santa Claus y, lógicamente, su largo silencio. El golpe, por fortuna, no revestía trascendencia. Sin embargo, en previsión de una siempre posible infección, le apliqué, tópicamente, un antibiótico de penetración rápida, fusidato sódico, y una dosis de recuerdo, por vía subcutánea, antitetánica. Casi no volvimos a hablar de aquel lamentable incidente. Eso sí, nos sirvió de lección. A partir de entonces, por muy nimies e intrascendentes que pudieran ser o parecer, nuestras acciones fueron sometidas a una exposición y análisis previos. En cada momento de la exploración supimos dónde se hallaba el otro, con qué objetivos y cuáles eran los límites geográficos y temporales de cada maniobra. Aún así no nos engañemos, hubo sus más y sus menos. Aunque la recuperación de Eliseo fue rápida, el resto de la jornada no fue fácil para quien esto escribe. Mis propósitos de viajar a Nazaret a la mañana siguiente se tambalearon. No me atrevía a dejarle solo. Y no por miedo a que cometiera otra torpeza yo era mucho peor en ese sentido, sino ante la duda de que se presentase cualquiera de las numerosas formas de tétanos conocidas. Las heridas, en general, son susceptibles de este tipo de infección. Tanto si las ha provocado una arma como el impacto con una piedra, huesos, etc. En especial, si se han visto contaminadas por la tierra o el estiércol. Mi turbio silencio no pasó inadvertido. Y al requerir información sobre mi estancia en Zaidán percibió la causa de mi inquietud. Eliseo no buscó convencerme o animarme para que continuara con el plan previsto. En silencio, con gesto decidido, puso manos a la obra, preparando el equipaje le dejé hacer. Yo sabía que, una vez tomada una decisión, difícilmente rectificaba. Por supuesto, aunque tampoco le dije nada, yo también adopté una resolución, esperaría al amanecer de lunes. Si su estado inspiraba confianza, partiría. En caso contrario, nada ni nadie me obligaría a seguir a la señora y al Cebedeo. En realidad, el pequeño saco de viaje que debía cargar no contenía gran cosa, un par de sandalias de repuesto, una frugal partida de frutos secos, de alto poder calórico, higos prensados, pasas y nueces, fundamentalmente, una calabaza ahuecada con la pertinente ración de agua previamente filtrada y hervida y, eso sí, una docena de fármacos, perfectamente camuflados en sendas ampolletas de arcilla. En la bolsa de hule que colgaba del ceñidor, lo acostumbrado, las crótalos, los dineros cada vez más mermados y el último salvoconducto de Poncio. Puesto a punto el petate, nos miramos en silencio. Creo que ambos sabíamos de los pensamientos del otro. Pero, muertos de cansancio y fulminados por las emociones del día, nos retiramos a las literas, dejando que fuera el destino como tantas veces quien marcara la pauta a seguir. Y el destino, una vez más, se mostró férreo e inflexible. Del 24, lunes, al 28 de abril, viernes. Poco a poco nos acostumbramos. Y llegó a ser algo familiar. Cada amanecer mientras el módulo permaneció en la ladera sur del monte de la hordertación, bandadas de pájaros hacían saltar las alarmas infrarrojas, despertándonos. Eliseo fue el primero en asearse. Le estuve observando. Me pareció repuesto. Incluso nunca supe si fingía. Mientras preparaba el desayuno, le escuché canturrear. Es curioso, el agotado era yo. Entonces lo achaqué al trasiego de la pasada jornada. El caso es que necesité de toda mi voluntad para ponerme en pie. Y mi hermano, por derecho, fue al grano. El susto, eso dijo había pasado. Se hallaba en perfecta forma y, en consecuencia, los planes de la operación no debían alterarse. Saldría para Nazaret. Dejó que le examinara. La cicatrización prosperaba y, a pesar de la minuciosidad con que lo hice, su temperatura y constantes vitales resultaron mejores que las mías. Desconfiado, insistí, ¿seguro que estás en condiciones? Sólo me permitió que se lo preguntase una vez. Y convencido de que su estado físico y anímico era excelente, le dimos un último repaso al programa. La expedición estimada en cinco días como máximo entrañaba algunos inconvenientes. El más serio, la incomunicación. En línea recta, la distancia que nos separaría era de 28 kilómetros. Los obstáculos naturales que se interponían entre la cuna y Nazaret en especial la cadena de monte situada al noreste de la referida villa, con cotas de hasta 573 metros hacían inviable la conexión vía láser, único medio factible de transmisión a partir de los 15.000 pies, 5 kilómetros. Disponíamos, sí, del ojo de Curtis, susceptible de ser lanzado hasta una distancia límite de 10 kilómetros. Pero un mínimo sentido de la prudencia no aconsejaba su uso en tales circunstancias. Otro de los riesgos siempre a tener en cuenta lo constituía el camino propiamente dicho, con la permanente amenaza de los bandidos, los posibles ataques de animales salvajes y las imprevisibles inclemencias meteorológicas. Según nuestros cálculos totalmente teóricos, claro está, la distancia entre Naum y Nazaret podía ser cubierta, a buen paso y sin contratiempos, en un tiempo que quizá oscilase entre las 5 y 6 horas. La ruta habitual, frecuentada por las caravanas procedentes de la fértil llanura de Esdrelon y de Damasco, comprendía según nuestras informaciones algunos puntos obligados, el Guadiam Amo Valle de las Palomas, al suroeste de la ciudad de Migdal, Arbel y el desfiladero de los cuernos de Itini, desde este colosal macizo rocoso siempre hacia el oeste, dejando a la derecha los poblados de Lavi y el actual Turán, las colinas de Caná. Desde aquí a Nazaret sólo restarían media docena de kilómetros. La nueva aventura lo confieso me fascinaba. Recorrer, palpar y usmear hasta el último rincón de la aldea donde Jesús había vivido tantos años era un reto y una oportunidad que no podíamos desperdiciar. Estaba seguro, de aquella visita surgirían esclarecedoras revelaciones sobre esa vida oculta, como la califican erróneamente por cierto los cristianos. Y la emoción de lo desconocido levantó mi ánimo, eclipsando aquel decaimiento físico. Durante este período de tiempo en el que me hallaría ausente, Eliseo se responsabilizaría de la culminación de los estudios y codificación de todo lo relacionado con el cuerpo, glorioso, así como de las observaciones y recogida de muestras del YAM, vitales para la no muy lejana tercera exploración. De mutuo acuerdo establecimos esa área de investigación en el triángulo formado por el punto de contacto, Tabha y Naum. De momento, la cripta funeraria fue considerada como zona prohibida. En caso de alta emergencia, mi hermano tenía órdenes rigurosas, utilización primero de las defensas convencionales, cinturón gravitacional, etc. Y, en el supuesto de tener que abandonar la ladera, traslado del módulo a los casi inaccesibles picachos de Itin. Solo si fuera absolutamente preciso debería recurrir en mi nombre a la protección del hogar de los Cebedeo, en Saidan. Y rogando a los cielos para que nada de esto ocurriera, Eliseo y quien esto escribe se despidieron con un entrañable abrazo. La suerte estaba echada. Y a las 05.30 horas, con los primeros alientos del alba, descendí hacia Naum, evitando la senda que partía del circo rocoso. Negros nubarrones encapotaban el lago y refrescaban la temperatura. El cambio podía ser bueno o malo, según se mirase. La lluvia llenaría los mermados depósitos de la cuna, pero al mismo tiempo podría crearnos problemas en la marcha hacia Nazaret. No tuve que aguardar en demasía. Aunque las citas en aquel tiempo no tenían nada que ver con lo que hoy conocemos y practicamos, mis amigos, a su manera, fueron puntuales. Hacia la 06.30, la lancha que había capitaneado Simón Pedro atracaba al este del puerto, en uno de los muelles triangulares próximo al asillero de los Cebedeo. Me sorprendió ver a los gemelos y al jefe del caserón. Este fue el único que desembarcó. Me saludó cordial y, con su proverbial parquedad de palabra, alzó la mano izquierda, despidiéndose del resto de los pasajeros de la barca. A continuación le vi desaparecer en dirección al astillero. Sin pérdida de tiempo me acomodé a proa, junto a la señora. Y al punto, Juan, Bartolomé y los hermanos de Alfeo, reemprendieron la boga, costeando hacia Tabja. Estaba equivocado. Con gran sentido práctico, el Cebedeo prefirió cubrir aquellos kilómetros que nos separaban del Guadiamán punto de arranque de la caminata, no por el camino de la costa, sino por el lago. Ello nos proporcionaba un ahorro de energías en especial para María y un más rápido desplazamiento hacia nuestro objetivo. En los ojos de la señora descubrí un especial brillo de alegría. Pero, durante la media hora larga que duró la travesía, apenas si hablamos. Por razones de seguridad según Juan, el desembarco se llevó a efecto a media milla al sur del puerto de Migdal, en una playa desierta. La señora agradeció con una sonrisa que le tendiera una mano y ayudara a descender a tierra. Al parecer, dada la inquietud reinante en el llama raíz de las apariciones del maestro, los íntimos el Cebedeo el primero creyeron oportuno evitar cualquier tipo de encuentro, en especial en las poblaciones que se asomaban al lago. Tiempo habría argumentó Juan, rememorando las ardorosas intenciones de Pedro de enfrentarse a las gentes y hablar claro. Bartolomé y el Cebedeo cargaron sendos sacos de viaje y yo, como uno más, me responsabilicé del pellejo que contenía el agua. Y rápidamente, tras un mutuo y lacónico que la paz sea con vosotros, Judas de Alfeo empujó la lancha hacia el Yam, saltando al interior. Minutos después, los gemelos se perdían en la plomisa superficie de las aguas, rumbo a Saidan. Y Natanael, tomando la iniciativa, se puso en cabeza de la expedición, adentrándose en la llanura que nos separaba de Amam. Inspiré con fuerza y, dirigiendo una última mirada al lejano promontorio en el que esperaba mi hermano, me sitúe inmediatamente detrás de Juan, cerrando la escueta comitiva. Una nueva y excitante aventura acababa de empezar. Nota del autor. Entiendo que, llegados a este punto del diario del mayor, antes de proseguir con sus vivencias, conviene saldar una deuda con el lector. En mi anterior obra Caballo de Troya 2, p. 432, por razones ajenas a mi voluntad y de carácter puramente técnico, me vi obligado, por segunda vez, a interrumpir el increíble relato sobre la infancia y juventud de Jesús de Nazaret. Este, digo, es el momento ideal para retomar el hilo de tan sustanciosa y esclarecedora narración, yugulada en plena huida de José y María a Egipto. Y al igual que en aquellas ocasiones, antes de proceder a la exposición de dicho relato, siento la necesidad de advertir de nuevo a los pusilánimes, o a todos aquellos cuyos principios religiosos se hallen irremisiblemente cristalizados, que, por favor abandonen la lectura de las páginas que ahora llegan. No es mi deseo lastimar la sensibilidad de esos posibles lectores. Tan sólo, como ya he dicho en múltiples oportunidades, intentar aproximarme a una de las mil caras de la verdad. Dicho esto, entremos de lleno, sin miedo, en la asombrosa vida oculta del Hijo de Dios. La matanza, el mayor se refiere a los inocentes en la aldea de Belén, alcanzó a dieciséis niños. Era el mes de octubre del año 6 antes de la era cristiana. Jesús contaba entonces catorce meses de edad. Y antes de que nos adentremos en esa otra ignorada etapa de la vida de Jesús la estancia en Egipto, quise despejar un par de dudas que seguían planeando sobre mi mente. ¿No fue un ángel quien advirtió en sueños a José que debía huir de Belén? María replicó al instante, sí, un ángel llamado Zacarías, mi primo. Mateo había vuelto a fallamos. Y tuve que aceptar la reprimenda de la señora, que calificó mi imaginación de calenturienta y poseída por locos demonios. Sonreí para mis adentros. En el fondo, la amonestación tendrían que hacérsela al confiado y sin par evangelista. La segunda cuestión fue recibida con idéntica perplejidad. ¿Una estrella? En efecto insistí, cuentan que aquellos sacerdotes de Ur fueron guiados por una estrella de gran brillo. Algo escuchamos, sí, pero nosotros no vimos nada tan extraordinario. Quizá José, si viviera, podría darte más detalles. Lo siento. Tuve que resignarme. La historia de la no menos célebre estrella de Belén quedó en suspenso. Más tarde, como ya mencioné, en nuestra exploración por las colinas situadas al sur de la ciudad santa, esa y otras incógnitas quedarían despejadas. Por ejemplo, la sangrienta matanza de los infantes. ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Se salvaron más niños, además de Jesús? ¿Cómo reaccionó la aldea ante el brutal exterminio? Pero quedaban tantos temas por tocar. ¿Qué ocurrió en Alejandría? ¿Cuánto tiempo permanecieron en la ciudad egipcia? ¿Qué sucedió en los viajes de da y vuelta? ¿Cómo fueron aquellos primeros años de la vida de Jesús? El tiempo apremiaba y se entre mis preguntas en la huida a Egipto. Aquella fue una etapa tranquila en la vida de la familia. La estancia en la populosa y arrogante Alejandría se prolongaría dos años. Concretamente, hasta agosto del menos cuatro. La señora guardaba un entrañable recuerdo de los hospitalarios hebreos que les acogieron desde el primer momento, unos acaudalados parientes de José. El carpintero de Nazaret no tardaría en encontrar trabajo y, meses más tarde, la fortuna volvería a sonreírles, José sería contratado como contramaestre de una nutrida cuadrilla de obreros, dirigiendo la construcción de un edificio público. Este empleo le proporcionaría la suficiente experiencia como para a su vuelta a la Galilea a aventurarse en la profesión de contratista de obras. Un trabajo compartido con la evanistería propiamente dicha que, fatalmente, le conduciría a la muerte. Leyendo los textos evangélicos de Mateo, uno tiene la sensación de que esta permanencia en Egipto tuvo un carácter puramente transitorio. En efecto, así fue. Sin embargo, por lo que pude deducir de las palabras de María, el matrimonio estuvo a punto de ceder a las pretensiones de sus familiares y amigos de Alejandría, afincándose en Egipto. Deseábamos y necesitábamos iniciar una nueva vida explicó con nostalgia y aquellas buenas gentes hicieron lo imposible para que nos quedásemos. En cierto modo tenían razón, nuestro hijo hubiera podido ejercer una mayor influencia desde Alejandría que en una remota aldea de la Galilea. Entonces le interrumpí, confuso, vuestros amigos sabían. Sonrió, buscando mi comprensión. Nuestro secreto, querido Jasón, era difícil de guardar. Al principio sólo lo supieron los parientes más cercanos a José. ¿Qué fue lo que conocieron? ¿Exactamente? Sus profundos ojos volvieron a asombrarse ante mis aparentemente absurdas preguntas. ¿Qué podíamos decirles que tú no sepas? Sencillamente, que Jesús era el hijo de la promesa. Durante mucho tiempo, en el seno de la familia de Nazaret, esta sería la secreta forma de designar al primogénito. Como era de esperar prosiguió indulgente, uno de aquellos parientes terminaría por revelar el secreto a otros amigos de Memphis. Y como buenos creyentes se apresuraron a visitarnos, buscando, como te digo, la fórmula para que nos quedásemos definitivamente. Allí, eso era cierto, nuestro hijo habría recibido una educación más esmerada. Hicieron muchos planes. Todos, como nosotros, creían en la venida del Mesías liberador. Su amor y generosidad llegó al extremo de regalar a Jesús un ejemplar de la traducción griega de los textos sagrados de la ley, aquel libro desempeñaría un importante papel en la posterior educación del joven Jesús. Dudamos. Pero, de mutuo acuerdo, declinamos la invitación y decidimos regresar a nuestra tierra. Rememorando esta situación, me he preguntado qué habría sido del maestro, y de su obra, si, en efecto, sus padres terrenales hubieran aceptado vivir en Egipto. El hijo del hombre, quizá, sería conocido hoy como Jesús de Alejandría. Pero la providencia, obviamente, tenía otros planes. Estas presiones por parte de sus conocidos retrasarían, sin embargo, su regreso a la Judea. Al interesarme por la vida del pequeño Jesús durante aquellos meses, la señora se encogió de hombros. Poco había que contar. Lo más sobresaliente siempre según María fue el tardío destete del niño y las continuas discusiones con José, a causa de la seguridad del bebé. En el primer asunto, las causas eran razonables. Su agitada estancia en Belén y los sinsabores y angustias de la fuga a Egipto hicieron que la señora le amamantara hasta casi los dos años. Sólo después de instalados en Alejandría cambiaría su alimentación. Esta prolongada lactancia materna aunque hoy el tema se haya sometido a discusión, lejos de perjudicar al niño, le benefició. La mayor parte de los especialistas de nuestro tiempo defiende este tipo de alimentación, al menos hasta el sexto o séptimo mes, como la mejor garantía inmunológica y de nutrición. Estoy convencido de que, inconscientemente, al dar el pecho a Jesús durante tantos meses, María le procuró una excelente reserva defensiva, conjurando o demorando así los indudables riesgos de una alimentación basada exclusivamente en la leche de vaca, cabra o oveja, que era lo normal. No podemos olvidar que, en aquel tiempo, el índice de mortalidad infantil era terrorífico, superior en muchos casos al 50%. Lamentablemente, una parte de esa mortandad tenía sus raíces en las extensas colonias de gérmenes que anidaban en estos animales de leche cabras y ovejas sobre todo, primordiales en la economía de aquellos pueblos. La leche se consumía fría o caliente, pero jamás hervida. El segundo problema la obsesión de María por la integridad física de Jesús le conduciría a lo que hoy definimos como un estado de estrés. Era superior a mí reconoció con humildad en la casa había dos niños, y otros cuatro o cinco en la vecindad, de la misma edad de nuestro hijo. Pues bien, no soportaba verle jugar con ellos. Ni siquiera en el jardín interior. Temblaba ante la posibilidad de que se accidentara. José y yo discutimos a causa de esto. Él deseaba que creciera en un ambiente normal, sin esos cuidados que, lo sé, llegaron a ser enfermizos. Los sensatos consejos del contratista y del resto de la familia le convencerían finalmente para que cesara en semejante actitud, que podría haber deformado el carácter o la personalidad del Jesús niño. Y el pequeño pudo moverse y jugar con libertad, aunque siempre bajo la vigilante mirada de su madre. Sin embargo, aquel temor le acompañaría durante toda la infancia del niño de la promesa. Y en agosto del mencionado año cuatro antes de nuestra era, cuando Jesús cumplía su tercer aniversario, la familia partió de Alejandría, embarcando en una de las naves de su amigo Azaeón, rumbo al norte, al puerto de Joppa, Jafa, a unas trescientos millas. Allí arribarían a últimos de dicho mes de agosto. Aquel fue el primer viaje por mar de Jesús. Una experiencia inolvidable, según su madre. Era incansable. Corría, saltaba y jugueteaba por la cubierta, asomándose deslumbrado al mar. Hizo buenas migas con la marinería. Sus continuas preguntas empezaban a ser comprometidas para todos. Desde Joppa vía Lida y Emmaus saldrían de inmediato hacia Belén. Allí permanecerían todo el mes de septiembre, negociando otro asunto de vital importancia, debían establecerse en la ciudad de Davido, como sugería José, regresar al norte e instalarse en Nazaret. Antes de que la señora profundizara en este, para mí, desconocido tema, hice un paréntesis. Según Mateo, 2, 19-12 l, la salida de José, María y el niño de Egipto tuvo un carácter sobrenatural. Muerto ya Herodes, asegura el evangelista, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque son muertos los que atentaban contra la vida del niño. Como de costumbre, tuve problemas para insinuarle lo del sueño de José. Negando con la cabeza disipó todas mis dudas, ¿un sueño? No, que yo sepa. La presencia de un ángel sonrió burlonamente no era necesaria. Queríamos volver y, sencillamente, regresamos. ¿Qué cosas tienes, Jasón? Una vez más, el evangelista había inventado o se había dejado arrastrar por una innecesaria magnificación de los acontecimientos. Las cosas fueron más naturales y lógicas. Como también lo fue el siguiente dilema, Belén o Nazaret. La señora así lo expresó era partidaria de educar a su hijo en la antigua aldea de David. Los cristianos que, voluntaria o involuntariamente, han forjado en sus mentes una imagen espiritual y estereotipada de María puede que no comprendan este ardiente deseo de la madre terrenal del Maestro. Aunque habrá nuevas oportunidades para insistir sobre ello, conviene no perder de vista que, tanto entonces, como a lo largo de la vida de Jesús, María concibió la misión de su primogénito como la de un libertador político, llamado a ocupar el trono del rey David. El añorado Mesías lo he dicho muchas veces era un símbolo, una esperanza, que derrocaría al invasor y alzaría a la nación judía por encima del resto de las naciones. José, por su parte, con un sentido práctico más agudizado, no veía con buenos ojos el acceso al poder de Arkelao, uno de los hijos del sanguinario Herodes el Grande, fallecido ese mismo año menos cuatro. El carácter igualmente violento del nuevo tetrarca de la Judea no le inspiraba confianza. El prudente e intuitivo contratista de Nazaret que no estaba muy seguro de la misión mesiánica de su hijo sospechaba que los malos tiempos no tardarían en caer sobre la Judea. El tiempo le daría la razón. Fueron necesarias tres semanas para vencer la tozuda resistencia de María, empeñada en fijar la residencia en Belén. Apenas habían transcurrido cinco meses, desde la toma de posesión de Arkelao y el fuego, la muerte y la destrucción se habían enseñoreado ya de la Judea, amenazando al resto del país. No hacía falta ser muy despierto ni acudir al recurso de los sueños sobrenaturales, como afirma Mateo, para deducir que el nuevo gobernante sólo traería consigo la desgracia y el luto. No hay que buscar, por tanto, extrañas razones para justificar la marcha de José. La ficha policial de Arkelao hablaba por sí sola. De todas formas también hay que admitirlo, uno piensa que la Providencia estaba muy al tanto de la situación. La permanencia de la familia en Alejandría, hasta agosto, resultaría oportunísima. De haber retornado meses antes, las revueltas en la Galilea y en la Judea habrían sido una constante amenaza para su seguridad. A primeros de octubre de ese año cuatro antes de nuestra era, José, María y el signo de exclamación abierta pequeño Jesús emprenderían por fin el viaje de vuelta a Nazaret. La señora y el niño, a lomos de un burro, comprado por el contratista. José, a pie, en compañía de cinco parientes que no consintieron que viajaran en solitario. En esta ocasión, el itinerario fue por el interior, de Belén Alida y, desde allí, Ascritópolis y Nazaret, por la llanura de Esbrelón. En el camino, que se prolongaría cuatro jornadas, José indicó a su esposa que no creía aconsejable difundir entre sus familiares y amigos la noticia de que eran los padres del niño de la promesa. María se mostró conforme. Al remontar la última colina comentó agradecida por aquella posibilidad de recordar tan felices tiempos y avistar la aldea experimentamos una profunda emoción. Al fin en casa. La mujer hizo una pausa, torciendo el gesto, contrariada. Pero no. Los problemas no habían terminado. Nuestra casa se hallaba ocupada, desde hacía tres años, por uno de los hermanos de José. La culpa fue nuestra. La salida de Egipto fue tan sigilosa que todo el mundo en Nazaret nos creía aún en Alejandría. Mi cuñado, lógicamente contrariado, se resistió. Fue una situación violenta y desagradable. A la mañana siguiente se, mudó y, finalmente, pudimos disfrutar de la paz de nuestro pequeño hogar. Jesús tenía entonces tres años y dos meses de edad. Según su madre, era un muchachote sano, fuerte. Y precioso. Había resistido bien los continuos cambios de residencia y los viajes, llenando la humilde casa de Nazaret con su desbordante alegría. La única sombra de tristeza en su corazón señaló la señora se debió a la natural añoranza de sus amigos de Alejandría. Pero muy pronto encontraría nuevos camaradas de juegos. En especial, uno llamado Santiago. Aquel excelente muchacho llegaría a ser íntimo de mi hijo. Según mis informaciones, aquel cuarto año de la vida de Jesús discurriría sin contratiempos de importancia. Crecía fuerte y sano, con un apetito feroz y, en palabras de la señora, haciendo mil y una preguntas sobre lo que le rodeaba. De seguro, el acontecimiento más señalado para el joven matrimonio, María debía de contar entonces unos diecisiete años, y no digamos para Jesús, fue el nacimiento, en la madrugada del 2 de abril de aquel año 3 antes de nuestra era, del segundo hijo. También fue varón y, obviamente, llenó de alegría a José. Aunque los judíos no llegaban en este sentido a los crueles extremos de los egipcios, griegos y romanos que despreciaban, abandonaban y mataban a las niñas recién nacidas, lo cierto es que el alumbramiento de una hembra era motivo de desolación y tristeza. Falso tesoro las hijas rezaba el tal Trud. Además, estamos obligados a vigilarlas siempre. Le fue impuesto el nombre de Santiago y, a los ocho días, como marcaba la ley, puesto en manos del Moel del pueblo, el experto en la delicada operación de circuncidar. A mi pregunta de cómo reaccionó el pequeño Jesús ante la llegada de su primer hermano, la señora esbozó una dulce sonrisa, comentando, signo de exclamación abierta feliz. Se pasaban las horas muertas contemplándole. Reía a carcajadas cuando le veía llevarse el dedo a la boca. Las cosas, poco a poco, empezaban a marchar. A mediados de ese verano, José consiguió uno de sus sueños, montar un taller en un punto estratégico del pueblo, cerca de la fuente pública y de la posada. Se asoció con dos de sus hermanos y los negocios prosperaron. Consiguieron reunir una cuadrilla de obreros que enviaban a trabajar a las aldeas y ciudades cercanas, fundamentalmente en la construcción de edificios. Paulatinamente, su especialidad de evanista y carpintero de muebles y aperos de ladranza fue quedando en un segundo plano. Y aunque pasaba muchas horas en su taller, afanado en la construcción de carretas, yugos y otros enseres de madera, su principal ilusión y objetivo era la contrata de obras. Por aquel tiempo alternaba también la madera con el trabajo sobre cuero, lona y fabricación de cuerdas. Nuestro hijo pasaba muchas horas en el taller de su padre, observando a José y escuchando con la boca abierta las bromas, conversaciones y relatos de los conductores de caravanas y de los viajeros que precisaban de los servicios de mi marido. De esta forma nacería en Jesús un vivo interés por las costumbres de otros pueblos lejanos. Como iremos viendo, ese roce con gentiles de los cuatro puntos cardinales resultaría altamente provechoso para el inquieto y siempre despierto joven de Nazaret. En julio de ese año, sin embargo, las visitas de Jesús al taller familiar se verían bruscamente interrumpidas. Unos viajeros, portadores de algún tipo de infección parasitaria, recalaron en la humilde villa, provocando una epidemia intestinal de graves consecuencias. Y María, con gran sentido de la prudencia, asustada ante las dimensiones que empezaba a adquirir el mal, optó por preparar el equipaje y huir de la zona, llevando consigo a sus dos hijos. José, a pesar de las súplicas de la señora, no se movió de Nazaret. A toda prisa prosiguió María, rememorando con inquietud el tenso momento, desesperada ante la posibilidad de que el travieso Jesús, que jugaba y andaba por todas partes, hubiera contraído ya la enfermedad, partimos esa misma noche hacia la granja de uno de mis hermanos, a cuarenta y cuatro estadios al sur de Nazaret, en la carretera de Mejido, muy cerca de Sarir. Allí nos refugiamos durante dos meses. Gracias a Dios, bendito sea su nombre, ninguno de mis pequeños se contagió. Aquella fue una extraordinaria experiencia para Jesús. Disfrutó de lo lindo con los animales, sobre todo con las ocas. La señora compartió mi sonrisa. No era muy difícil imaginar al revoltoso y pletórico niño, correteando a las aves de corral o dando de comer al ganado. Había una oca, vieja y torpe, que hizo especial amistad con mi hijo. La despedida, hermano Jasón, fue un drama. Jesús quería llevársela a Nazaret. Al final tuve que reñirle. El camino de regreso a casa fue un mar de lágrimas. Por los detalles facilitados sobre la epidemia en cuestión es muy probable que se tratara de una disentería vacilar peligrosa y de un alto riesgo de contagio, provocada por el vacilo de siga. Este tipo de disentería aguda era prácticamente mortal en aquel tiempo. Durante nuestras exploraciones constituyó un permanente y funesto fantasma que debíamos vigilar sin descanso. María hizo muy bien al salir de Nazaret. Estas epidemias se propagan por contagio, siendo el hombre y sus deyecciones los depósitos bacterianos. La transmisión directa puede efectuarse a través de las manos, ensuciadas, por ejemplo, con las deyecciones disentéricas. Y aunque resulte desagradable mencionarlo, no podemos ignorar que, en tiempos de Jesús, la mayoría de las personas no observaba una estricta limpieza de sus cuerpos después de consumadas sus necesidades fisiológicas. El pueblo liso y llano practicaba esta necesaria acción higiénica a base de hojas, piedras o trozos de cerámica y, lamentablemente, en infinidad de casos, con la mano izquierda. Si el afectado por la disentería vacilar no tenía la precaución de lavarse después de una de las típicas diarreas, el peligro de llevar el contagio a todo cuanto tocase resultaba obvio. Se daban, además, otras muchas formas indirectas de transmisión. Bien a través de los objetos en contacto con las deyecciones de los disentéricos, por los vestidos, ropas de cama, vasos y platos, alimentos contaminados e, incluso, a través de la tierra, moscas, insectos y agua. La Divina Providencia, una vez más, había salvaguardado al hijo de la promesa. La señora dio a luz al tercero de sus hijos en este caso una niña en la noche del 11 de julio de ese año menos dos. Recibió el nombre de Miriam, María, como su madre. Fue el mejor regalo de cumpleaños para Jesús abrevió María como sabes, cumpliría cinco años el 21 de agosto. La noche siguiente, el curioso Jesús preguntaría por primera vez sobre el misterio de la vida y del nacimiento de los seres vivos. Como ya indiqué, durante aquellos años de su infancia, el pequeño no dejaría de formular preguntas. Todo le interesaba. Todo le sorprendía. Su curiosidad era insaciable y sus padres llegaron a tener verdaderos problemas a la hora de responderle. En ocasiones se veían en la necesidad de esperar uno o dos días hasta que, a su manera y no siempre con acierto, procuraban satisfacer las dudas del becor o primogénito. En el tema que nos ocupa el de la procreación, gestación y alumbramiento, es muy posible que Jesús no se sintiera del todo satisfecho con las claras, pero insuficientes, explicaciones recibidas. La culpa, desde luego, no era de ellos. En aquella época, los fundamentos de la maternidad no se hallaban del todo claros. La medicina egipcia, griega o babilónica conocía bien los órganos genitales externos, así como el útero. Pero el papel de los ovarios no se menciona en ningún documento. Los egipcios, por ejemplo, creían que los órganos pelvianos podían moverse con libertad y que, cuando enfermaban, debían ser fijados mediante fumigaciones. En contraste con la importancia dada a los testículos, cuya significación fisiológica era bien conocida, el papel de la mujer en la reproducción era confuso. La idea más generalizada entonces apuntaba hacia un útero, permanentemente abierto y dispuesto para la concepción. La influencia egipcia les hacía creer que los huesos y tendones provenían del padre y la carne de la madre. En cuanto al esperma, se aceptaba que quedaba almacenado en los huesos. Tras el parto de Miriam, la señora debió de sufrir algún trastorno pasajero y de escasa importancia porque, comentaba divertida para aumentar el flujo de la leche me friccionaron la espalda con una raspa de pescado mojada en aceite. Y con su quinto aniversario llegaría también un obligado cambio en la vida del pequeño y feliz Jesús de Nazaret. La madre del maestro no era una excepción. Como cualquier ser humano guardaba en su memoria pequeños y grandes recuerdos de la infancia de sus hijos. Uno de estos aparentemente triviales detalles lo constituía la cuna de madera que nunca tuvo Jesús. José, al parecer, se hallaba tan ocupado en el taller y en los negocios que corno sucede con frecuencia en todos los hogares no pudo encontrar un hueco para remediar tan básica necesidad. Ya se sabe, en casa del herrero. Pero la señora, que casi siempre se salía con la suya, le hizo prometer que la cuna aparecería en la casa antes del alumbramiento del tercero de los hijos. Y así fue. Miriam tuvo su cuna. Y llegó el día. El 21 de agosto de aquel año 2, antes de nuestra era, al cumplir los cinco años, Jesús de acuerdo con la costumbre pasó a depender de su padre terrenal en todo lo concerniente a su educación moral y religiosa. Hasta ese momento, los varones permanecían bajo la tutela de la madre. Las niñas, en cambio, seguían dependiendo de ella hasta llegados los doce años y medio. Con la primera menstruación, lo normal es que fueran desposadas, pasando así a la tutela del marido. Como quedó reflejado, la sociedad judía de entonces entraba todo su interés en los varones. Las mujeres no contaban. Ese día, María confió su primogénito a José. A partir de esa fecha, el padre tenía la obligación de enseñarle un oficio, generalmente el suyo y de procurarle una educación. Sobre todo, una sólida formación religiosa. Instruye al niño en su camino rezaba el texto sagrado, que aún de viejo no se apartará de él, provincia Xxi, 6. Aunque la escuela pública resultaba insustituible en la educación de los muchachos, la ley especificaba cómo los padres debían instruir a sus hijos en los mandamientos de Yahvé, en los gloriosos hechos protagonizados por su pueblo, en el sentido de las fiestas y de toda la liturgia y, en fin, en un profundo respeto hacia Dios. A pesar de este forzoso cambio, la señora, como era natural, no perdió de vista a su primogénito, colaborando con José en todo lo concerniente a la formación humana y familiar del pequeño. El fuerte temperamento de María más audaz que el de su marido no le hubiera permitido permanecer al margen. Jesús, entonces, de la mano de su madre, aprendió a conocer y cuidar los viñedos y las flores y enredaderas que llenaban el pequeño jardín y los muros de la casa de Nazaret. Fue una época sosegada y maravillosa prosiguió María, sacando a la luz, sin prisas, sus vivencias. Recuerdo que acondicioné el terrado de la casa como lugar de juegos para mis hijos, José hizo unas cajas de madera y las llené de arena. Allí, Jesús primero y Santiago después, empezaron a garabatear sus primeras letras. Les encantaba hacer mapas y jugar a guerras. Aquel punto me interesó especialmente. Hoy día, algunos exegetas dudan de que el maestro supiera escribir. Una de las razones para tan loco argumento es la incuestionable realidad de que no dejó escritos. En eso tienen razón. No los dejó, directamente, es decir, de su puño y letra. Pero, como veremos más adelante, si los dictó. Yo lo sabía. Jesús conocía el griego. Lo hablaba a la perfección. Pero, parapetándome en una sencilla excusa, traté de averiguar cuándo y cómo aprendió aquella segunda lengua. Fue cosa de su padre aclaró la señora él lo hablaba muy bien. Yo, en cambio, ya veces ruborizó, cuatro cosas. María exageraba. Su griego, con un duro acento y algo precario, eso sí, era perfectamente inteligible. José era un hombre inquieto, consciente de la importancia de los idiomas. Cuando el niño empezó a soltarse en nuestra lengua natal, el arameo, se empeñó en que aprendiera griego. Si tenía que continuar el oficio de su padre, viajando de aquí para allá, era vital que se defendiera en la lengua de los comerciantes. El texto que le regalaron en Alejandría resultó de gran importancia en su aprendizaje. Mi Jesús era despierto e inteligente como él solo y a los pocos meses empezó a leer la traducción de la ley que nos entregaron en Egipto. En todo Nazaret según la señora sólo había entonces dos ejemplares en griego de las escrituras. Uno, como digo, en la casa de José. Esta circunstancia contribuiría también a fomentar una serie de visitas al hogar de la familia que, indirectamente, enriquecerían al primogénito. Por allí pasaría un sinfín de sabios y pacientes investigadores, cuyas pláticas y consejos causaron honda impresión en Jesús. Más adelante, cuando el muchacho pudo dominar el griego, él mismo, por propia iniciativa, se lanzó a la ardua labor del aprendizaje del hebreo. Jesús, por tanto, era bilingüe, aunque leía y escribía también la sagrada lengua de las escrituras. El hecho de que no dejara nada escrito no es razón para calificarle de semianalfabeto, como pretenden algunos. Tampoco dejó descendencia. Quien, en su sano juicio, puede tacharle por ello de estéril o impotente. Las causas por las que, en efecto, se negó a dejar tras de sí hijos o documentos escritos fueron otras. Unas razones que tuvieron mucho que ver con ciertas decisiones, adoptadas por él poco antes de su vida de predicación. Esto lo descubriríamos más adelante, a raíz del tercer salto. Su quinto año de vida, en fin, transcurrió sin mayores sobresaltos, excepción hecha del temporal cambio de domicilio y de un ligero trastorno digestivo que, exagerando, María calificó de enfermedad. Su primera enfermedad. En realidad, por los datos aportados por la madre, debió de tratarse de una vulgar indigestión, un empacho, provocada por una desmesurada ingestión de higos. Algo muy normal en los niños. Antes de que cumpliera los seis años recordó súbitamente la señora sucedió algo que le desilusionó profundamente. Aguardé impaciente. Jesús estaba convencido de que nosotros, sus padres, lo sabíamos todo. Imagínate su sorpresa cuando, nada más empezar aquel verano, un pequeño temblor de tierra sacudió Nazaret. Nos miró atónito. Preguntó, pero José no supo darle una explicación. En aquel tiempo, este tipo de fenómenos naturales era asociado a la acción de Dios o a los espíritus maléficos. Guión hijo mío, replicó mi marido, en realidad, no lo sé. Jesús permaneció mudo, con una sombra de incredulidad en su rostro. Ya ves, le fallamos. Nunca nos lo dijo, pero yo supe que, desde aquel día, empezó en él una progresiva carrera de decepciones. Intentamos convencerle de que nuestra sabiduría era muy limitada. Fue inútil. Supongo que aquel fue un amargo día para su bulliciosa imaginación. Desde muy atrás, mi marido y yo misma, teníamos serios problemas para saciar su curiosidad. La intervención de los buenos y malos espíritus en muchos de los sucesos físicos, enfermedades, tormentas, calamidades, etc., no le convencía. No lo veía claro. Se pasaba el tiempo discutiendo. Su lógica era temible e impropia de su edad. A veces nos daba miedo. Las cosas llegaron a tal extremo sonrió con benevolencia que José se escondía, huyendo así de sus embarazosas preguntas. No sé si es el momento adecuado. Quizá debiera hablar de ello más adelante. Baste un ligero apunte. Muchos creyentes están convencidos de que Jesús fue consciente de su naturaleza divina desde su más tierna infancia. A ello ha contribuido no poco la serie de fantásticas leyendas, todas de carácter apócrifo, que han ido circulando a lo largo de la historia sobre el Jesús infante. La realidad fue otra. El joven de Nazaret necesitaría bastantes años para descubrir quién era en verdad. En todo ese tiempo sus ideas y comportamiento fueron los de un ser humano normal. Un hombre, eso sí, inquieto, curioso y en permanente lucha consigo mismo. Pero ese drama, insisto, merece un capítulo aparte. La señora se refirió después a otro acontecimiento, ocurrido a primeros de aquel año 1 antes de nuestra era, la visita a Nazaret de sus primos Isabel y Zacarías. Signo de exclamación abierta que alegría, Jasón. Juan, su hijo, estaba precioso. Aquel, efectivamente, sería un encuentro histórico. Era la primera vez que Jesús y su primo lejano se veían. Se hicieron muy amigos. Mi hijo le mostró las cajas de madera de la azotea y allí permanecían horas y horas, jugando con la arena. Aunque la visita fue breve apenas una semana, las familias tuvieron tiempo suficiente para proseguir con sus planes respecto al futuro del hijo de la promesa y su lugar teniente, como consideraban al que, años después, sería conocido como Juan, el Anunciador. Esos planes no me cansaré de repetirlo asustarían hoy a los fieles cristianos. No se trataba de preparar una misión espiritual. Nada de eso. Todo giraba en torno al decisivo mesías político, que expulsaría al odiado extranjero, a los romanos, del sagrado suelo de Yahvé. Ahora, con el cadáver del Maestro en la tumba de José de Arimatea, su madre bajó la vista, consciente de su grave error. Isabel y María, en aquellos lejanos años, no concebían siquiera a sus respectivos hijos como anunciadores o mensajeros de un reino espiritual. Y la señora, por supuesto, ni se planteó la posibilidad de que Jesús fuera realmente el hijo de Dios. Esta firme creencia en un Mesías revolucionario y libertador como veremos les conducida, sobre todo a María, a desagradables choques con sus hijos. ¿Qué deformada aparece hoy la imagen de aquella patriótica galilea? Los creyentes, en su mayoría, se empeñan en sostener un falso y artificial recuerdo de una mujer que, aún siendo la madre terrenal de un Dios, no por ello era menos humana. La amistad con Juan estimuló en Jesús el interés por la historia, fiestas y tradiciones de Israel. Su primo le habló de Jerusalén, de su grandeza, de sus edificios y del templo. Y aquellas imágenes quedaron grabadas a fuego en la mente del primogénito. Desde entonces resumió la señora, cada poco nos repetía la misma pregunta, ¿Cuándo viajaremos a Jerusalén? José, con su infinita paciencia, fue explicándole el porqué de cada una de nuestras fiestas y celebraciones, la Pascua, Pentecostés, Año Nuevo, la dedicación. Pero lo que le tenía trastornado era el sagrado rito del sábado. ¿Por qué? No entendía el rigorismo de la ley. Y yo confesó bajando el tono de la voz tampoco. La postura de María muy liberal en asuntos religiosos era comprensible. Galilea se distinguía por su hospitalidad y por una forma de ser, mucho más abierta que la del resto del país. Nazaret, en este aspecto, era uno de los núcleos más tolerantes, el viejo dicho, ¿es que de Nazaret puede salir algo bueno? Guión encajaba a la perfección en la actitud de sus habitantes, perfectamente integrados entre los prosélitos extranjeros. Una lepra nacional, según los fariseos de la Judea. Peor fue añadió con un gesto de desolación cuando, en aquellos meses, Jesús empezó a manifestar un casi blasfemo deseo de hablar directamente con Dios. Quería dirigirse al Divino, bendito sea su nombre, de la misma forma que lo hacía con José. ¿Te imaginas, Jason? Claro que lo imaginaba. Como bien apuntaba su madre, aquella loca pretensión hubiera sido calificada de blasfema por la comunidad judía más ortodoxa. La palabra ibio de batieo y ave era sagrada. Nunca era pronunciada por los israelitas. Sólo el sumo sacerdote estaba autorizado a invocar dicho vocablo, una vez al año y en mitad de los gritos del pueblo. ¿Cómo entender entonces que un niño pretendiera hablar de tú a tú con el Divino? Inconscientemente, el Jesús infante empezaba a remover en lo más íntimo de su ser lo que, en su día, sería la razón de su vida y mensaje, el Padre. Pero él, lógicamente, era todavía muy pequeño para comprender el verdadero alcance de aquel maravilloso y sublime deseo. Estas extrañas ansias llenaron de angustia y perplejidad al sencillo matrimonio. La singularidad de Jesús estaba abriendo un profundo abismo entre él y los suyos. Hoy lo llamaríamos conflicto generacional. Muertos de miedo ante la posibilidad de que sus absurdas pretensiones llegaran a oídos de los sacerdotes y del vecindario concluyó, luchamos en vano por convencerle de que debía orar como se nos había enseñado. Pero, incorregible y tosudo como yo, insistía en tener una charla con su Padre de los cielos. Fue una batalla perdida. Ahora lo entiendo, Jasón. En junio de aquel año 1 a.C., José tomó una valiente decisión. Se dio el taller de carpintería a sus hermanos y, a pesar de las dudas de su esposa, se lanzó de lleno a la contrata de obras. ¡Ah, querido hermano! ¿Se lamentó la señora, porque las mujeres seremos tan desconfiadas? Era su sueño y yo, torpe Inesia, le hice la vida imposible, renegando a cada momento por lo que estimé una locura. Ya ves, volví a equivocarme. Antes de que finalizara el año habíamos triplicado los ingresos. Fue una de las pocas veces que le escuché unas palabras de amor. Unas sencillas frases que denotaban su enamoramiento hacia el voluntarioso y noble José. Suspiró y, casi para sí, exclamó, signo de exclamación abierta mi amor. ¡Cuánto te necesito! Desde entonces, hasta poco después del fallecimiento del contratista, la familia de Nazaret no temió ya la miseria. Aquellos dineros, sin ser nada del otro mundo, nos permitieron algunos desahogos. ¿Cuáles? Pregunté sin reprimir la curiosidad. No sé. Estudios de los niños, algunos viajes. Una maravillosa vaca, un palomar. En los años sucesivos, su nuevo trabajo obligó a José a viajar constantemente. Puso en marcha numerosas obras en poblaciones como Caná, Migdal, Naim, Naum, Endor, Zéforis y, por supuesto, en la misma Nazaret. Una de estas construcciones en la referida Zéforis, capital de 1,1 Galilea, como ya anuncié, le llevaría a una muerte prematura. Jesús sacó un gran partido de la profesión de su padre terrenal. Su hermano Santiago ayudaba ya a su madre en las labores de la casa y esto permitió que el primogénito acompañara al contratista en muchos de estos desplazamientos por la región. No hacía falta que me lo recordase. Jesús era un observador nato. Y aquellos cortos viajes le enriquecieron. Como a cualquier niño de su edad, estas primeras experiencias le llenaron de asombro, guardándolas en su corazón hasta el final de sus días. No te imaginas las historias que nos contaba a la vuelta. Me volvía loca. Pero me sentía feliz al ver su cara de satisfacción. Era una delicia. Poco antes del año 1 de la era cristiana, el año 0, como es sabido, no cuenta, María y José tuvieron que llamarle al orden. No me corrigió la señora, no fue un problema de indisciplina o desobediencia. Jesús era atento y cumplidor. Pero su pasión por la naturaleza, por los viajes y por aprender le hacían olvidar con frecuencia sus obligaciones domésticas. Le pedí repetidas veces que ayudara en las faenas de la casa. Pero siempre desaparecía. Hasta que un día, después de tratar el asunto con José, su padre se sentó junto a él, explicándole muy serio que, de momento, debía someterse a la disciplina del hogar, en beneficio de la felicidad colectiva. Jesús le escuchó en silencio. Sabía escuchar. Reflexionó y, de buen grado, pidió perdón. No hubo que reprenderle nunca más. Era el primero en ir a la fuente, en dar de comer a sus hermanos más pequeños, en cuidar de que no se apagara la lumbre y todas esas cosas. Eso sí, cuando tenía un minuto libre corría a jugar, a inspeccionar las flores o las plantas o a tumbarse boca arriba en la colina próxima. ¿Y qué hacía en esa colina? María levantó los ojos hacia el techo. Sentía pasión por las estrellas. Sus preguntas sobre el particular fueron un suplicio para el pobre José. Quería saberlo todo, ¿por qué el sol no brillaba durante la noche? ¿Por qué la luna era redonda? ¿Por qué, de vez en cuando, se movían las estrellas? ¿Por qué otras permanecían quietas? ¿Por qué la oscuridad duraba justamente lo que duraba? ¿A qué distancia estaba el sol? En fin, ya puedes comprender los apuros de mi marido y por qué terminaba por escapar cada vez que el niño arremetía con su interminable cuestionario. Hace dos mil años, la concepción del universo y de sus leyes resultaba extremadamente rudimentaria y confusa para la mayoría de los seres humanos. Y los judíos no eran una excepción. Alrededor del año 580 antes de nuestra era, la escuela de los librepensadores griegos inició un tímido estudio del cosmos. Los filósofos milesios, por ejemplo, creían que todo el universo era racional y que podía ser entendido y explicado a través de una cuidadosa observación científica. No iban descaminados. Pero no todos pensaban así. De esta forma se empezó la elaboración de una teoría sobre el universo físico visible. Los griegos estimaron que los cuerpos celestes giraban en tomo a la estrella polar, considerando que el sol pasaba por debajo de la tierra durante la noche y no alrededor de su borde, como pensaban otros astrónomos. Por supuesto, la ciencia de entonces suponía que nuestro mundo era el centro del universo. Siglos después, Aristarco de Samos expondría una nueva y revolucionaria teoría, la tierra giraba alrededor del sol, describiendo una circunferencia. Plutarco defendió la acertada hipótesis de Aristarco, pero los poderes fácticos terminaron por arrinconar la loca idea, manteniéndose la postura geocéntrica. Sólo Galileo, siglos más tarde, se atrevería a dudar de nuevo. Este, a grandes rasgos, era el panorama científico en el que tuvo que moverse Jesús. Su séptimo año de vida en la tierra resultaría igualmente intenso. En el mes de Sebat, enero-febrero, de aquel año uno de la hoy denominada era cristiana, Jesús recibiría una de las mayores y más agradables sorpresas de su corta vida. Una mañana, al levantarse, sus hermosos ojos color miel se abrieron más de lo normal. No olvidaré jamás su expresión. Estaba perplejo. El pueblo entero había amanecido cubierto por una espesa capa de nieve. Aunque las temperaturas medias de Nazaret en los meses más crudos raramente descienden por debajo de los ocho hologrados centígrados, aquel invierno fue excepcional, meteorológicamente hablando. La segunda nevada alcanzó una mude altura, un codo, aproximadamente, es decir, alrededor de cuarenta y cinco centímetros. Fue la más intensa de los últimos decenios. Ni los más viejos recordaban un fenómeno semejante. Para el niño y sus amigos pasado el primer susto, la novedad se convirtió enseguida en un excelente motivo de juego y diversión. La anécdota me permitiría interrogar a la señora sobre otro interesante capítulo de la infancia de Jesús. ¿A qué jugaba? ¿Cuáles eran sus juguetes favoritos? María me miró con ternura. Tú, Jasón, no tienes hijos, ¿verdad? Asentí en silencio. La verdad, ahora que lo mencionas, no lo recuerdo muy bien. Sé que jugaba con las cajas de arena, pero. Días más tarde, durante una inolvidable estancia en la hacienda de Lázaro, en Betania creo recordar que entre el once y el catorce de ese mes de abril, los hermanos de Jesús vendrían a enjugar este lapsus de la señora. Su juego favorito me explicaría Santiago consistía en esconderse en lo más recóndito del taller de carpintería y, solo o en compañía de Jacobo y de mí mismo, construir ciudades y aldeas imaginarias a base de astillas, virutas y tacos de madera. También guerreábamos por las calles y campos o simulábamos bodas y funerales. Cuando se trataba de jugar a entierros, siempre había peleas. Todo el mundo quería ser el muerto. Así supe ocasión habría de comprobarlo más de una vez que los niños de Nazaret, como los de todo el mundo y todas las épocas, gustaban de divertirse al esconder, a la gallinita ciega, a la peonza, al aro, a la pelota, golpeándola con las manos, a los columpios, a los dados, al juego del molino, una especie de tres en raya, a los pares y nones, a las adivinanzas, sirviéndose de los dedos. En Italia se conoce hoy como morra, al cotave, que consistía en fundir unos platos que flotaban en una jofaina llena de agua, para ello lanzaban vino sobre las escudillas, y el que primero lo echaba a pique era el ganador, al duodécimo scripta, un tablero parecido al juego del chaquete, a coger y, por supuesto, a otros juegos menos edificantes, como el maicigno de exclamación abierta anda, hoy practicado en Creta. Los traviesos muchachos capturaban un escarabajo y, tras amarrarle una pequeña cuerda o cualquier otro material ligero, le prendían fuego, dándole caza. Jesús no comprendía la prohibición de jugar en sábado. Pero, respetuoso y obediente, jamás protestó o incumplió lo establecido por la ley judía. Otra de sus aficiones preferidas era cuidar del palomar de su madre, recién adquirido con los sustanciosos ingresos del contratista. El producto de la venta de aquellos pichones era destinado a un fondo especial que administraba el propio Jesús y que, en la mayoría de los casos, se consumía en obras de caridad o en ayudas a los más necesitados del pueblo. En el mes de APA, julio, el cada vez más robusto muchachito sufriría el primero y más espectacular de los muchos accidentes que le sobrevinieron en su agitada infancia. Al parecer su madre tampoco lo recordaba con precisión se hallaba jugando en el terrado cuando, de improviso, la aldea se vio azotada por una fortísima tempestad de arena, procedente del este. Este tipo de tormentas es relativamente frecuente en los meses de marzo y abril, pero francamente anormal en julio. El caso es que, al intentar bajar las escaleras de madera adosadas a uno de los muros de la vivienda, el viento y la arena le cegaron, rodando por los peldaños. Sólo fue el susto y alguna que otra magulladura comentó María, estremecida. Se lo había dicho a José, algún día tendremos una desgracia. A la mañana siguiente, tras escuchar en silencio mis improperios, colocó una barandilla y el peligro fue conjurado. Quizá sea una simpleza, pero no ocultaré mis pensamientos. Al oír el relato de este suceso muy normal por otra parte, me pregunté algo que, sólo mucho después, me atrevería a formular al maestro. Si es cierto que existen los llamados ángeles guardianes y que cada cual tiene el suyo, ¿por qué no evitaron tan peligrosa caída? ¿Qué habría ocurrido si Jesús hubiera fallecido a causa de los golpes? Repito, sé que puede parecer una frivolidad por mi parte. Eso no era posible. Pero la caída se produjo. El maestro, como no, tenía la explicación. El percance, sin embargo, resucitó en María los viejos temores. Y su ansiedad se multiplicó. El cuarto día de la semana, miércoles para los judíos, 16 de marzo de aquel año 1, el hogar conoció de nuevo la alegría de un nuevo hijo. La señora dio a luz a su cuarto vástago, José. En junio del año anterior desverló María, ruborizándose, cuando llegaron los primeros síntomas del nuevo embarazo, José y toda mi familia se sintieron felices. Dios, bendito sea su nombre, nos bendecía otra vez. Pero yo no estaba segura. Así que, por primera vez, mi marido me obligó a someterme a las pruebas de embarazo. Una de estas, digamos, pruebas de laboratorio que la señora aceptó sumisa consistía en observar los efectos de la orina sobre determinados vegetales. Si las hojas se marchitaban o los cereales no crecían, el embarazo era descartado. Naturalmente, salió positivo. Al cumplir los siete años de edad, Jesús como el resto de los niños judíos estaba obligado a iniciar su educación en las escuelas públicas o en las sinagogas. En agosto, por tanto, pisó por primera vez una escuela. Para entonces dominaba ya el griego con cierta soltura. Esta asistencia a lo que hoy podríamos denominar estudios elementales se prolongaría hasta los diez años. Allí conocería los rudimentos del libro de la ley, tal y como fue escrito en el idioma hebraico. En los tres años siguientes pasaría a una escuela superior, aprendiendo, por el tradicional método de la repetición en alta voz, las enseñanzas más profundas de la sagrada ley. Por descontado aunque algunos historiadores lo dudan, en la Palestina de Cristo había escuelas. Y la enseñanza era obligatoria y gratuita. Se trataba, eso sí, de una invención relativamente reciente, un centenar de años, aproximadamente. Simeón Ben Chetach, un rabí presidente del Sanedrín y hermano de la reina Alejandra Salomé, fue el fundador de la primera beta seferocasa del libro, según consta en Ketouwot, VI, I. El ejemplo cundió rápido y, poco a poco, se institucionalizó una verdadera instrucción pública. La enseñanza era sagrada. Si posees el saber rezaba una máxima, lo tienes todo, si no tienes el saber, no posees nada. Y algunos doctores de la ley proclamaban, más vale que se destruya un santuario antes que una escuela. Bab. Sabat, Kxix, VI. Después de la muerte del maestro hacia el año 64 de nuestra era, un preclaro sumo sacerdote, Josué Ben Gamala, promulgaría un decreto que podría considerarse como la primera ley escolar. En él se recogían hasta los más pequeños detalles, la obligación de los padres de enviar sus hijos a la escuela, las sanciones contra los alumnos distraídos o rebeldes y la organización de un segundo grado para los más aventajados. Jesús, como digo, conoció esta sagrada obligación y, naturalmente, se benefició de ella. El maestro solía ser una san, es decir, una especie de gerente sacristán de la sinagoga. Su sueldo se hallaba supeditado a lo que los padres de los alumnos tuvieran a bien entregarle. Más adelante, cuando las escuelas empezaron a reunir a más de veinticinco alumnos, fueron nombrados maestros especiales. A pesar de las evidentes penurias económicas por las que solían atravesar estos profesores, la comunidad judía les tenía en una alta estima. Eran llamados popularmente mensajeros del Eterno. En Nazaret, como en casi todas las escuelas del país, los muchachos se sentaban en el suelo generalmente al aire libre, formando un semicírculo. El maestro se situaba o paseaba frente a ellos. No resulta difícil imaginar al joven Jesús, repitiendo a coro, de memoria, palabra por palabra, los textos del Levítico, el primer libro por el que empezaban las enseñanzas, de los profetas, de los salmos, etc. La sinagoga de su pueblo contaba, además, con un valioso ejemplar de las escrituras en hebreo. Los procedimientos mnemotécnicos eran esenciales en aquel aprendizaje de las extensas y complicadas escrituras. Repeticiones, paralelismos y aliteraciones eran fórmulas obligadas para memorizar. Hoy, inmersos en la cultura del libro y de las imágenes, resulta difícil asimilar un procedimiento de transmisión oral tan aparentemente monótono y cansino. Sin embargo, es justo reconocer su eficacia. Modernas investigaciones han demostrado la importancia fisiológica y psicológica de esta ritmo-pedagogía, que tan provechosa resultaría, en el futuro, para el rabí de Galilea. No puede extrañarnos, por tanto, su inagotable dominio de las escrituras. Desde muy niño las desmenuzó y memorizó como sólo aquel pueblo sabía hacerlo. Entiendo que su poder divino que se manifestaba con plenitud a partir de los treinta años, aproximadamente nada tuvo que ver en su exhaustivo conocimiento de los textos y citas bíblicos. Esta enorme erudición se consolidó mucho antes y por mecanismos puramente humanos. Como decía, los rabíes le daban una gran importancia a las fórmulas memorísticas. Rabí Dostai, hijo de Hanay, decía en nombre del rabí Meir, el que olvida algunas palabras de lo que ha aprendido, causa su perdición, Pirkeavod, 111, 8. En las escuelas se repetía sin cesar, con el fin de estimular a los alumnos, eres como una cisterna bien afirmada, que no pierde ni una gota de agua, Pirkeavod, IV, 8. Esta obsesión por la fijación memorística llegaba al extremo de considerar al que recitaba como un hombre piadoso, e impío al que descuidaba tales ejercicios. Las niñas, lamentablemente, no tenían acceso a las escuelas ni a la enseñanza. Hasta los doce años y medio no podían poseer nada, debían respetar al padre y a los hermanos, lo que encontrasen en la calle o en el campo era del padre, podían ser vendidas como esclavas, no tenían capacidad jurídica, no podían heredar, aunque fueran primogénitas, no podían decidir por sí mismas y, en caso de mutilación o violación, la posible indemnización pasaba automáticamente al progenitor. Quizá fuese el uso exclusivo de las escrituras en la pedagogía lo que inclinó a los judíos a negar este elemental derecho de instrucción a las niñas. El problema era sencillo. Si la mujer no ocupaba lugar alguno oficial en la religión, ¿a qué enseñarle la ley? En el escrito Navírtico Sota, Ix, A, el asunto queda sentenciado con la siguiente y rotunda frase, más valdría ver a la Torá devorada por el fuego que oír sus palabras en labios de mujeres. Naturalmente, no todos eran tan radicales en la Palestina de Jesús. La familia de María y José, por ejemplo, supo educar e instruir a sus hijas, al margen de la escuela. Unas escuelas en las que, con más frecuencia de lo que podíamos sospechar, la disciplina era sinónimo de castigo. Los sabios doctores refrendaban abiertamente el uso de la vara para con los estudiantes indisciplinados cero, simplemente, torpes y distraídos. Odia a su hijo dice el libro de los proverbios el que da paz a la vara. Y otro versículo reza así, no ahorres a tu hijo la corrección, que porque le castigues con la vara no morirá. Un libro, la verdad, muy poco edificante desde el punto de vista pedagógico que, sin embargo, era tomado al pie de la letra por la mayoría de aquellos asano maestros de sinagoga, siempre con un palo en la mano. La necedad se esconde en el corazón de signo de exclamación abierta niños. Sentencia dicho texto, provincias, sí, 6 l la vara de la corrección la hace salir de él. Por fortuna para Jesús, las varas de sus maestros jamás le golpearon. Tuvo problemas, sí, pero de otra índole. Además del estudio, el primogénito de María tenía también otra debilidad, escuchar a los mercaderes y conductores de caravanas que se detenían habitualmente en Nazaret. Su conocimiento del griego le permitió dialogar con toda clase de gentiles, procedentes de los más remotos países, enriqueciendo así su formación humanística. Estos años de continuo diálogo con gente de todos los credos y razas estimularían sus cada vez más ardientes deseos de emprender largos viajes. Pero tales sueños no cristalizarían hasta muchos años más tarde. Hubiera dado mi vida por presenciar algunas de aquellas animadas tertulias con los viajeros y guías que pernoctaban en la posada o que hacían un alto junto a la fuente pública de Nazaret y oír los comentarios y preguntas del joven Jesús. Creo no equivocarme si afirmo que tales encuentros con los gentiles resultaron providenciales, marcando en parte su destino. Fue a través de este contacto directo con la realidad del mundo como el Maestro empezó a conocer y amar a todos sus semejantes. Sus padres terrenales y la escuela influyeron poderosamente en su formación. Nadie lo duda. Pero esa maravillosa oportunidad de relacionarse con hombres de toda condición aceleró su proceso de maduración, transformándole, poco a poco, en un hombre abierto y tolerante. ¿Que si era un buen estudiante? María, llevada de su lógico celo de madre, replicó a mi pregunta con un entusiasmo no exento de parcialidad. Era lógico. Fue brillante, jazón. Además, tenía una gran ventaja sobre sus compañeros, sabía griego. ¿No me crees? La señora debió denotar mi escepticismo. Solo te diré una cosa. Al terminar el curso, el Maestro le dijo a José, me temo que soy yo quien más ha aprendido con las atinadas preguntas de vuestro hijo. En aquel primer año escolar sucedió algo premonitorio. Era costumbre que cada alumno, al ingresar en la escuela, escogiera un texto sagrado sobre el que trabajaba y profundizaba una especie de texto universitario, preparando una tesis que debía ser presentada al final del ciclo primario, a los trece años. Pues bien, Jesús eligió un párrafo del profeta Isaías, 111, 61, 1-2, que habla por sí solo, en relación a lo que sería su propia misión. El texto dice así, El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios. A anunciar la buena nueva a los pobres me ha enviado, a, vendar los corazones, rotos, a pregonar a los cautivos la liberación, y a los reclusos la libertad. Isaías, posiblemente sin saberlo, había profetizado el anuncio del gran evangelio de Jesús. El primogénito aprendió mucho en aquel año escolar, sacando igualmente un gran provecho de los sermones y pláticas de los sábados, en la sinagoga. En Nazaret, como en otros pueblos de la Galilea, existía una saludable costumbre, los sacerdotes y ancianos del lugar pedían siempre a los visitantes de relevancia que leyeran o se dirigieran a la comunidad en los habituales oficios sabáticos. De esta forma, el inquieto muchacho tuvo ocasión de escuchar a notables pensadores del mundo judío, así como a otros menos ortodoxos que, sin duda, le hicieron meditar tanto o más que los primeros sobre las realidades religiosas del momento. Nazaret era uno de los veinticuatro centros sacerdotales reconocidos oficialmente en Israel. Sin embargo, su liberalidad a la hora de interpretar las leyes y preceptos religiosos, como sucedía en el resto de la Galilea hacía posibles estas intervenciones públicas tan poco ortodoxas, impensables en la Judea. Es preciso recalcar esta importantísima circunstancia a la gran tolerancia religiosa de Nazaret para entender mejor el futuro comportamiento del maestro. Esto explica, por ejemplo, la costumbre de José de pasear cada tarde del sábado por los alrededores de la aldea, en compañía de Jesús. Entre la constelación de prohibiciones establecida para el sabat había una que marcaba, incluso, el máximo de pasos que podían darse. Por supuesto, echa la ley, echa la trampa. Y esa dificultad para viajar o desplazarse en sábado era paliada con el truco del erubi de los dos mil codos, a partir del lugar donde uno residía. Si en la vigilia del sábado se tenía la precaución de dejar dos comidas preparadas para dicha festividad, el punto elegido era considerado como una nueva morada. En consecuencia, los dos mil codos un kilómetro, aproximadamente se contaban desde este último falso domicilio. José, como la mayoría de sus con vecinos, a pesar de sus profundas y sinceras convicciones religiosas, no estaba dispuesto a dejarse aplastar por semejante locura burocrática. Y mucho menos en su único día de descanso. De ahí que, haciendo caso omiso del penoso lastre de la ley, cada sábado tomaba a su primogénito, paseando feliz hasta lo más alto de la colina situada al noroeste de Nazaret. Era su excursión favorita. Desde allí se divisa un maravilloso panorama, las nieves del Hermón, el Monte Carmelo, el Jordán y, en los días claros, puntualizó María, hasta las velas de los barcos en el gran mar, el Mediterráneo. Jesús disfrutaba con aquellos paseos. Después, cuando mi marido faltó, él conservó la misma costumbre. Quería mucho a aquella colina. A lo largo de ese séptimo año, su madre le enseñaría a ordeñar, a preparar el queso y, sobre todo, a tejer. La señora era una excelente tejedora. Y jamás consintió que José y sus hijos vistieran otras ropas que no fueran las que ella misma confeccionaba. Por aquella época, Jesús y su vecino e íntimo amigo, Jacobo, arlan un interesante descubrimiento, el taller del alfarero Nathan, cerca del manantial. Este buen anciano, habilísimo con el barro, quería a los niños y muy especialmente al despierto y espontáneo Jesús. Mil veces llegó a casa comentó María suspirando con la idea de ser alfarero. Nathan era bondadoso y les regalaba puñados de arcilla. Me ponía la casa perdida. Le encantaba moldear. A instancia del alfarero rivalizaban entre ellos, a ver quién lograba la mejor figura. Esta afición nos costaría más de un disgusto. Su lamento estaba justificado. La ley judía prohibía cualquier tipo de representación de imágenes humanas. Así había sido establecido por el propio Yahvé. Pero el primogénito no terminaba de entender el porqué de esta limitación a unos sentimientos tan nobles como los de la expresión artística. Meses más tarde, esta inclinación le conduciría a una grave crisis. Por mis conversaciones con la madre y demás familiares de Jesús en especial con sus hermanos supe que su octavo año, dos de nuestra era, resultaría especialmente intenso. En el capítulo escolar, por lo que pude deducir en mis posteriores indagaciones en Nazaret, las cosas fueron bien. Jesús, por mucho que se empeñase la señora, no era un alumno extraordinario. Las conversaciones con el viejo profesor de la sinagoga serían esclarecedoras. El niño era un estudiante aplicado, despierto y con un sobresaliente afán de conocer. Pero nada más. Esa entrega, precisamente, le supuso, por parte de los responsables de la escuela, una valiosa licencia, librar una semana de cada cuatro. Esta dispensa fue acogida con entusiasmo por el primogénito, que pudo compaginar así sus estudios con otras aficiones, la pesca y el campo. Alternativamente, cada una de aquellas semanas la pasaba a orillas del Yam, en las cercanías de Migdal, con uno de sus tíos y en la granja del hermano de María, a cuarenta y cuatro estadios al sur de Nazaret. Poco a poco, merced a estas vacaciones, fue interesándose por las técnicas de pesca y por las más variadas labores agrícolas. En nuestro tercer salto tendríamos la maravillosa oportunidad de contemplar sus excelentes dotes como pescador, ejercitadas desde la infancia. Su primera experiencia con una red tendría lugar en mayo, el Medellar, de ese año 2. Su carácter alegre y servicial contribuyó a que las familias de sus tíos terminaran por quererle entrañablemente cualquiera que le hubiera conocido mínimamente quedaba prendado al momento, disputándose incluso sus permisos mensuales. La que más sufrió con aquellas periódicas ausencias fue su madre. Era imposible borrar de su corazón la idea de un accidente o de una enfermedad. Estaba acostumbrada a tenerlo junto a mí explicó resignada, y estas ausencias me mortificaban. Vivía pendiente de cualquier posible noticia procedente de la granja o de Migdal. Pero, como en otras muchas cosas, murmuró, tuve que ir haciéndome a la idea de perderle. Aquel año apareció en Nazaret un profesor de matemáticas, oriundo de Damasco. Cuando, en mi visita a la aldea, intenté localizarle, el misterioso personaje había desaparecido. Al parecer, aquel judío era mucho más que un maestro en números. Jesús entabló contacto con él y, además de recibir una esmerada y avanzada instrucción en todo lo concerniente a matemáticas de la época, sus ojos se abrieron igualmente a otro fascinante y esotérico mundo, el de la Kabbalah. Este fue otro de sus secretos. Y también por primera vez en su corta vida, el primogénito se inició en una labor que, al fin y a la postre, desempeñaba hasta la muerte, la de enseñar. Como un hombrecito apuntó la señora con orgullo, mi Jesús empezó a mostrar a su hermano Santiago los rudimentos del abecedario. Se sentaba con él a la puerta de la casa y, una y otra vez, le repetía las letras, escribiéndolas en trozos de cerámica. ¿Era paciente? Mucho. A pesar de la lógica torpeza de Santiago, jamás le vi renegar. Los que sí perdían la paciencia eran sus maestros. Conforme avanzaba el curso, sus preguntas demoledoras a veces se hacían inquietantes, impertinentes y sacrílegas. Las explicaciones del profesor no le satisfacían. ¿Por qué Dios hizo la creación en seis días? Eso es imposible argumentaba con razón. Mi padre José necesita un mes para construir una casa. La geografía y la astronomía, sobre todo, eran el caballo de batalla. Nadie sabía razonarle satisfactoriamente el porqué de las estaciones secas o lluviosas, las variaciones de clima existentes entre Nazaret y el Valle del Jordán, por ejemplo, o los eclipses. Por lo que pude averiguar, el muchacho empezó a convertirse en una pesadilla para maestros, sacerdotes y, naturalmente, para su propia familia, que tenía que encajar día tras día las críticas y reprimendas de los instructores, heridos en su orgullo profesional. Sin saberlo, Jesús estaba gestando una atmósfera de rechazo y antipatía entre determinados círculos de la villa. Una situación irreversible que, con el paso de los años, le forzaría al definitivo abandono de Nazaret. En el Mediadar, febrero, surgiría la primera gran oportunidad para Jesús. Una ocasión de cambiar de aires y de recibir una más pulgra educación religiosa. Todo sucedió a raíz de una confidencia del deslenguado primo lejano de María, Zacarías, el esposo de Isabel. El padre de Juan, a pesar del mutuo acuerdo entre las familias de guardar en secreto lo relacionado con el hijo de la promesa, confesó el asunto a Nahor, un profesor de una de las academias rabínicas de Jerusalén. Este visitó el hogar de Isabel, examinando a Juan. Después, por consejo de Zacarías, viajó a Nazaret, con idéntica finalidad, observar a Jesús. Nosotros fuimos los primeros sorprendidos matizó la señora José, incluso, se indignó ante la ligereza de Zacarías. Pero el mal ya estaba hecho. Y Nahor se entrevistó con Jesús. Le hizo muchas preguntas y, a juzgar por sus comentarios y las expresiones de su rostro, no le gustó demasiado la actitud de nuestro hijo. ¿Por qué? Supongo que le pareció un descarado. Las contestaciones de mi hijo en temas religiosos no fueron de su agrado. Pero, según nos confesó en privado, lo comprendía, dado que vivíamos en la Galilea. ¿Y qué quería exactamente? Se encogió de hombros. Signo de exclamación abierta ya puedes imaginártelo. No, no lo imaginaba. Signo de exclamación abierta llevárselo a Jerusalén. Eso dijo, al menos. Desde luego, algo vio en él cuando, sin más, nos propuso que estudiase en la Ciudad Santa. Y gratis. No lo entiendo Tercie, simulando perplejidad era una buena oportunidad. ¿Por qué no prosperó? José y yo lo discutimos muchas horas. Pero mi marido no lo veía claro. Yo sí. Jerusalén hubiera sido la culminación de su carrera. Conviene matizar que esta expresión, la culminación de su carrera, tenía un sentido. Muy especial. María, ya lo dije, creía en su hijo como mesías político. Aquella oportunidad, sin duda, le habría beneficiado. Desde ese concretísimo punto de vista. Sin embargo, aunque estaba persuadido de que Jesús sería, en efecto, el hijo de la promesa, su padre terrenal nunca tuvo claro el papel mesiánico de su primogénito, tal y como lo enfocaba la señora. Y murió con esa duda. Intuía que le aguardaba una gran misión, pero obviamente no podía conocer su naturaleza. Y, tal y como manifestó su esposa, rechazó la oferta de Nahor. Las discrepancias entre José y María inclinaron al rabí por una fórmula intermedia. Les pidió autorización y, sin más rodeos, planteó a Jesús si aceptaba estudiar en Jerusalén. Mi hijo le escuchó atentamente. Pero no dijo nada. Después de la exposición de Nahor vino a nosotros y nos consultó. Con Jacobo, su íntimo amigo, hizo otro tanto. ¿Y cuál fue su decisión? Dos días después se entrevistó de nuevo con el rabí, explicándole que existían grandes diferencias de criterio entre sus padres y consejeros y que, en resumen, no se sentía capacitado para pronunciarse. Ante esta situación, añadió llenándonos de confusión, he decidido hablar y consultar con mi padre que está en los cielos. Eran los primeros síntomas, los primeros aldabonazos. De aquel Jesús Dios que todos conocemos y en el que muchos creemos. Su conciencia superior valga la expresión empezaba a despertar. Horas más tarde se reunía de nuevo con el rabí, diciéndole, siento que debo quedarme en casa, con mi padre y mi madre. Ellos me quieren y, en consecuencia, harán por mí mucho más que otros que pueden ver mi cuerpo y conocer mi pensamiento, pero que no me quieren. La señora se llenó de amor al recordar a aquella sentencia quedamos maravillados. Nahor el primero. Y no se volvió a hablar del tema. El Naví regresó a Jerusalén y Jesús continuó con nosotros. Por supuesto, no todo fueron pruebas y sinsabores en aquel octavo año. En la noche del viernes, 14 de abril, llegaría al mundo Simón, el tercero de sus hermanos. Y en esas mismas fechas, el primogénito se iniciaría también en otra de sus secretas pasiones, la música. Lo encontré lógico. Un ser humano de aquellas características sensible e intuitivo tenía que amar la música. Todo fue idea suya adelantó María. Nosotros no hubiéramos podido costear las clases, pero él se las ingenió para sacar el dinero necesario. ¿Cómo? Vendiendo los quesos y la mantequilla que él mismo preparaba. José nunca dijo nada, pero yo sé que se sentía orgulloso de la afición de su hijo por el arpa. Y así fue como empezó a recibir las primeras clases. Años más tarde, aunque no lo creas, Jasón, tendría su propia arpa. Un instrumento no exactamente un arpa que yo, gracias a la providencia, llegada a tener en mis pecadoras manos. Y hablando de la providencia. Aunque ya me he referido a ello en otros momentos de este pobre y atropellado diario, en ocasiones no puedo sustraerme a la idea siempre hipotética, claro está de cómo hubiera sido la formación de Jesús en Alejandría o Jerusalén. Tuvo oportunidad de vivir y estudiar en ambas ciudades. No es difícil imaginarlo. De haber residido en Egipto, su educación habría estado en manos judías. Toda su mente, quizá, se habría visto imbuida por la rígida teología rabínica. En la Ciudad Santa, esa formación podría haber sido mucho más rígida incluso. Pero la providencia quiso que fuera Nazaret. Y el acierto fue pleno. El maestro se movió así en un muy deseable equilibrio, a idéntica distancia de la ortodoxia oriental y la permanente inquietud de los gentiles y de la cultura helena. Cuanto más conozco de este personaje, más claros aparecen ante mí los designios de ese gran Dios al que Jesús llamaba Padre. El año 3 fue decisivo en su desarrollo físico. En su noveno aniversario en la tierra, Jesús conoció las vulgares enfermedades infantiles sarampión, varicela, etc., no tan vulgares en aquel tiempo. Por fortuna, estas dolencias infecciosas le sobrevinieron a una edad en la que sus defensas naturales, su aceptable alimentación y su fuerte y sana constitución física constituyeron una sólida y providencial barrera, evitando así posibles y peligrosas complicaciones. De haber afrontado tales males a una edad más temprana, quizá los problemas y secuelas hubieran sido diferentes. A raíz de estos procesos, el cuerpo de signo de exclamación abierta muchacho experimentó un notable crecimiento, que le haría sobresalir por encima de fanumerosa población infantil de la aldea. Un desarrollo que, como espero tener ocasión de narrar, le traería ventajas e inconvenientes. Sus clases en la escuela prosiguieron con normalidad, disfrutando cada mes de la merecida semana de vacaciones. Todo marchaba sin excesivos contratiempos hasta que, un buen día de invierno. Me asusté. José no estaba en casa. El maestro traía a Jesús por el brazo y, con evidente indignación, le acusó de sacrílego y no sé cuántas cosas más. ¿Qué había ocurrido? Eso fue lo que le pregunté. Me pidió que le acompañara a la escuela. Jesús, entre tanto, permaneció en casa, mudo y sin intentar siquiera defenderse. En el suelo de la escuela había un retrato. Era la cara del profesor. Perfecta, jazón. Al comprender la nueva travesura de mi hijo me llené de angustia. Aquello estaba prohibido por la sagrada ley de Dios, bendito sea su nombre. Yo sabía que le gustaba pintar. En la casa guardaba una colección de paisajes y figuras de arcilla. Pero aquello. El incidente, aunque ahora pueda parecer una niñería sin importancia, daría lugar a toda una reunión de los ancianos del lugar y, como es comprensible, a un profundo disgusto en el seno familiar. José fue amonestado, exigiéndosele que reprendiera y castigara a su díscolo primogénito, devolviéndole al buen camino. El comité de ancianos de Nazaret se entrevistó seguidamente con el contratista, explicándole con toda nitidez y firmeza que semejante blasfemia podía costarle la definitiva expulsión de su hijo de la escuela. Mi marido, abrumado, guardó silencio. No era la primera acusación de esta índole contra Jesús, pero sí la más severa. ¿Y qué hizo Jesús? ¿No lo adivinas? Francamente, no. María movió la cabeza, sin poder comprender aún la audacia del niño. Para sorpresa de todos, se presentó voluntariamente ante los ancianos, defendiendo su afición artística. Quedaron estupefactos. Menos mal que, salvo unos pocos, la mayoría se lo tomó con sentido del humor. Habló, argumentó y, por último, dijo que acataría la decisión del tribunal. De acuerdo con José, los ancianos estimaron que, mientras viviese con nosotros, no volvería a pintar ni a moldear con arcilla. Jesús escuchó la sentencia en silencio. No le vi mover un músculo. Pero cumplió. Mientras permaneció en Nazaret jamás le vi tomar un trozo de barro o pintar. Aquella sería una de las más duras pruebas de su agitada infancia. En el fondo tuvo suerte. De haber sido juzgado por un consejo de Jerusalén, el castigo podría haber sido más duro e infamante. Los azotes, por supuesto, no se los habría quitado nadie, a pesar de su minoría de edad. Pero no todo fueron descalabros y frustraciones. En aquel noveno año de su vida, Jesús, siempre en compañía de su padre terrenal, escaló por primera vez el mítico monte Tabor, a unos seis kilómetros al este de Nazaret. Una redondeada colina de mil pies de altura en cuya cima, según la tradición cristiana, tuvo lugar la famosa transfiguración. Más adelante comprobaríamos que dicho suceso ocurrió en realidad en otro lugar, a muchas millas al norte. La aventura contada la señora le emocionó. Regresó radiante. Decía que, desde la cumbre, podía contemplarse el mundo entero, menos la India, África y Roma. El 15 de septiembre nacería Marta, la segunda de las hermanas de Jesús. El alumbramiento obligaría a José a ampliar la primitiva vivienda. Y en una de las nuevas habitaciones, accediendo a los deseos de su primogénito, el contratista instaló un banco de carpintero. Durante varios años, aquel pequeño taller haría las delicias de Jesús. Allí trabajaba a ratos perdidos, perfeccionándose en el oficio y especializándose en la construcción de yugos. Aquel invierno y los siguientes fueron especialmente crudos. Nevó con intensidad y Jesús tuvo la oportunidad de conocer algo que le dio que pensar, el hielo. Sus preguntas, jazón, siguieron mortificando a propios y extraños. Quería saber por qué el agua se hacía sólida y por qué, a su vez, el hielo se convertía en agua. Nos volvió locos durante todo el invierno. En los meses de Sivan y Tammuz, junio-julio, aproximadamente, Jesús ayudó a su tío, el granjero, en la siega de los cereales. Era la primera vez que tomaba una hoz en sus manos. Como era de esperar, su madre se indignó. Signo de exclamación abierta era una criatura, jazón. Sólo tenía nueve años. ¿Hubieras dejado tú que uno de tus hijos manejara una de esas peligrosas herramientas? María, al enterarse, empujada por su celo, puso el grito en el ciclo, amonestando a su hermano. Sé que fue inútil añadió convencida siguió cegando a escondidas. Como decía, antes de cumplir los diez años, el muchacho experimentó un notable desarrollo físico. Esta circunstancia, unida a su agilidad mental y a su no menos considerable madurez intelectual, le valió ser nombrado jefe de un grupo de siete compañeros de su misma edad. Por supuesto, ninguno de aquellos amigos notó nada sobrenatural en Jesús. Era uno más. Inquieto, curioso y en permanente actividad, pero, a fin de cuentas, un muchacho como los demás. Un solo detalle extrañaba y, a menudo, crispaba los nervios del resto de la banda. El jefe, a pesar de su corpulencia, sentía un rechazo natural por la violencia. En multitud de ocasiones, aún llevando la razón, eludió las peleas. Esto, al principio, hacía sufrir a sus camaradas de juegos. Pero, poco a poco, fueron acostumbrándose y aceptando la especial docilidad y mansedumbre del primogénito del contratista. Todo hay que decirlo, la verdad es que Jesús encontró un excelente valedor en su íntimo amigo Jacobo, el hijo del albañil asociado con José. Aquel, un año mayor que Jesús, procuraba mantener a distancia a cuantos trataban de abusar de su amigo. Y lenta y progresivamente, merced a su equidad y simpatía, el hijo mayor de María terminaría por ser aceptado como un líder. Esto sucedería años más tarde, desembocando cuando el maestro contaba diecisiete años en una grave crisis. Pero demos tiempo al tiempo. En el año de su décimo aniversario, cuatro de nuestra era, sucedería algo, que, por aquel entonces, pasó casi inadvertido para sus padres terrenales. Eran, insisto, fugaces y esporádicos fogonazos de lo que dormía en su interior. Fue un sábado. El cinco de julio. Lo recordaré mientras viva. La señora, sin poder remediarlo, se sentía culpable por tantos años de ceguera, como ella misma lo definió mi marido y Jesús habían salido al campo, dispuestos a disfrutar de su paseo semanal. Según me contó José, nuestro hijo, de buenas a primeras, le confesó algo, sentía que su padre de los cielos le reclamaba y que él no era en realidad quien todos creíamos que era. Fueron palabras incomprensibles. José, muy preocupado, no supo darle razón. Pero no lo comentó con nadie. Al día siguiente, Jesús habló conmigo. Fue una larga conversación. Le noté inquieto. Confuso. Como si algo en su interior se revelara. Lamentablemente, ni él ni yo sacamos demasiado en claro. ¿Qué podía ser aquello de su padre de los cielos? José y yo, como te decía, guardamos un absoluto silencio sobre tales revelaciones. De haber llegado a oídos de los vecinos y sacerdotes podría haber sido tachado de loco o de blasfemo. Era muy peligroso que hablara así de Dios, bendito sea su nombre. Todo el mundo en Nazaret sabía que era hijo nuestro. A raíz de aquellas manifestaciones, el carácter de Jesús cambió notablemente. Sí, se volvió taciturno y solitario. Y empezó a frecuentar, más de lo debido, en mi opinión, la compañía de los adultos. Se sentía confortado con ellos. Y éstos le escuchaban, con agrado. Ni a José ni a mí nos gustaba aquel alejamiento de los muchachos de su edad. Y le reprendimos muchas veces, suplicándole que se dejara de tantos y tan profundos discursos con los mayores y que volviera a lo natural, a los juegos. Nuestro éxito fue escaso. En agosto, al cumplir los diez años, ingresó en la escuela superior. Lejos de mejorar, su situación empeoró. Era incorregible. Sus preguntas fueron en aumento y la inquietud entre los maestros terminó por propagarse al resto de la aldea. Fuimos nuevamente convocados por los responsables de la sinagoga y llamados al orden. ¡Qué vergüenza, Jasón! En esta ocasión, José adoptó una actitud más severa, debía moderar sus intervenciones en la escuela. Es más le ordenó, te limitarás a preguntar lo estrictamente necesario. Durante algún tiempo obedeció. Estos escándalos fueron aprovechados por sus enemigos. Jesús también los tenía. Era normal en una villa donde todos se conocían. Los que más se ensañaron con él y con su familia fueron los padres de los alumnos más torpes y retrasados. Sin el menor pudor le acusaron de soberbio, descarado y presuntuoso. Pero el muchacho no se sintió ofendido por las habladurías y calumnias. Prosiguió sus estudios y trabajos, dedicando una especial atención a la pesca. Sus periódicas visitas al YAM le liberaron en parte de la opresión y del injusto hostigamiento de que era objeto en Nazaret. Su pasión por el lago llegó al punto de manifestar a su padre que, en el futuro, deseaba ser pescador. José escuchó sus palabras con interés y cariño. Pero no las tomó en consideración. Hasta entonces había querido ser alfarero, agricultor, maestro, músico, carpintero, conductor de caravanas y no sé cuántas cosas más. Mi marido, siempre práctico, aprovechó la oportunidad para insinuarle que lo más seguro y rentable era la agricultura o la carpintería. ¿Te digo un secreto? La animé con una sonrisa. Si se hubiera decidido por la contrata de obras, José habría sido feliz. Pero Dios, bendito sea su nombre, se lo llevó antes de que Jesús cumpliera los quince años. Su lamento estaba justificado. La prematura muerte del contratista en un accidente de trabajo, en Séforis, modificaría el curso de la vida del primogénito y de toda la familia. Como sabemos, el destino tenía otros planes para el hijo de la promesa. Aquel sería uno de sus últimos períodos de calma y relativa felicidad. Jesús estaba a punto de afrontar un cúmulo de duras pruebas. El año cinco no empezó mal del todo. Su moderación en la escuela surtió efecto y los ánimos volvieron a la normalidad. A mediados de mayo, siguiendo la costumbre establecida tiempo atrás, Jesús acompañó a su padre terrenal en otro de sus habituales viajes de negocios. Esta vez se dirigieron a la ciudad griega de Esquitópolis, en la Decápolis, muy cerca de la margen derecha del río Jordán. Durante la marcha, de unos treinta y cinco kilómetros, José le habló del rey Saúl, de su derrota contra los filisteos en el monte Guisboa y de su posterior suicidio, arrojándose contra su propia espada. Aquel viaje relató la señora con cierta reticencia fue bastante desagradable. Para mi marido. La presioné diplomáticamente. María no parecía muy dispuesta a entrar en detalles. ¿Para qué recordar cosas tristes? Es preciso conocerlo todo e insistí con vehemencia. Algún día, el mundo nos lo agradecerá. Sonrió con escepticismo. Pero accedió a contar lo sustancial. Mi hijo debió de quedar muy impresionado por la belleza y grandiosidad de la ciudad. Anteriormente había estado en Séforis, pero Esquitópolis es otra cosa. Según José, sus elogios de los monumentos y edificios fueron en aumento y, como era natural, mi marido se sintió ofendido. Trató de contrarrestar entonces aquel improcedente fervor hacia una ciudad pagana, hablándole de la magnificencia de Jerusalén. Pero Jesús no le prestó atención. Y sus preguntas arreciaron, entristeciendo el ya dolorido ánimo de su padre. Para colmo de males, en aquellas fechas se celebraban en la decápolis los tradicionales juegos y competiciones deportivas anuales. José, que no sabía decir que no, cedió a las insistentes peticiones de nuestro hijo y le llevó al anfiteatro. Las demostraciones de los atletas le entusiasmaron. Y José, estupefacto, le escuchó decir que sería una gran idea organizar unos juegos similares en Nazaret. Intentó convencerle de que todo aquello no era sino una detestable manifestación de vanidad. Jesús se negó a aceptar la opinión de José. Y ya en la posada estalló la crisis. Tú, Jasó, no le conociste. Mi marido era un hombre bueno, incapaz de hacer el mal. Jamal golpeó a ninguno de sus hijos. Pero aquella noche, me contó entristecido, perdió los nervios y, en mitad de una acalorada discusión con nuestro primogénito, llegó a zarandearle por los hombros. ¿Por qué? Jesús, olvidando los sagrados preceptos de la ley, le sugirió la posibilidad de construir en Nazaret uno de aquellos anfiteatros. Fue la gota que colmó el vaso. Según mis noticias lamentó la señora, fue la única vez que José se enfrentó violentamente con él. Hijo mío le dijo, que nunca más, en toda mi vida, te oiga una cosa semejante. ¿Y qué hizo Jesús? Al ver a su padre tan indignado se asustó. Y replicó, así lo haré. Puedo asegurarte que, mientras José vivió, el asunto de los juegos no se mencionó en Nazaret. Me lo pregunté muchas veces a lo largo de aquellas conversaciones con la señora y demás parientes del maestro. Dadas las especialísimas circunstancias que concurrían en el primogénito y su no menos singular carácter, ¿llegaron sus padres terrenales a temerle? ¿Sentían quizá por él alguna debilidad o preferencia? Cuando se lo insinué, María fue tajante, miedo a Jesús. ¿Qué cosas se te ocurren, Jasón? Mi hijo, a pesar de sus problemas, era servicial, dulce y amoroso hasta extremos que no puedes imaginar. De no ser así, ¿crees que hubiera hecho lo que hizo cuando caí enferma? En cuanto a las preferencias dudó unos segundos, pues sí, lo reconozco. Algo había. Era natural. Pero te diré otra cosa. Cada vez que cualquiera de nosotros intentaba tener algún pequeño detalle con él, el rechazo era inmediato. No consintió nunca ese tipo de diferencias hacia su persona. ¿La señora enferma? Mis informaciones al respecto eran nulas. ¿Qué había ocurrido? La dolencia de la madre marcaría el comienzo de una nueva y dura etapa en la infancia de Jesús. En realidad, ahí terminarían sus años felices, sus juegos y los viajes. Según sus explicaciones, el problema surgió a raíz del nacimiento de Judas, el miércoles, 24 de junio de aquel año 5. El séptimo hijo uno de los más conflictivos, por cierto traería consigo una peligrosa infección, unas fiebres malignas que, a juzgar por la sintomatología, identifiqué a priori con la llamada septicemia de las paridas o fiebre puerperal. Una dolencia, sobre todo en aquel tiempo, especialmente peligrosa. Dado que el parto no fue distósico, lo más probable es que la anemia o la fatiga en la madre constituyeran factores determinantes en la etiología. No puedo asegurarlo, naturalmente, pero cabe la posibilidad de que se tratara de una infección estafilocósica y tardía, mucho más benigna que las generalizadas y estreptocósicas. El caso es que la señora se vio obligada a guardar cama por espacio de varias semanas, sufriendo según contó de estreñimiento, alta fiebre, dolores de cabeza, llamaradas de calor y una seda angustiosa, amén, lógicamente, del típico cuadro de alteraciones mamarias. Esta penosa y delicada situación de María obligó a su marido a permanecer en Nazaret. Y Jesús vio cómo todos sus planes caían por tierra. Tuvo que atender los recados de su padre, a sus hermanos más pequeños, a las necesidades de la casa y, por descontado, a su madre. La escuela quedó en suspenso y sólo la buena voluntad de uno de sus maestros que acudía al hogar una tarde por semana le ayudó a no perder el curso. Este buen judío, paciente, amable y comprensivo, ayudó mucho al primogénito de José en aquellos haciagos días. Por fortuna, la señora no experimentó las temidas complicaciones puerperales cardíacas, digestivas, respiratorias, et que el tratamiento de los hartadores de la villa, aunque elemental, resultó eficaz en lo que a la asepsia se refiere. Jamás me había sentido tan mal especificó el castañeteo de los dientes, los temblores y aquellos dolores de cabeza casi acaban conmigo. Pero todos, Jesús el primero, se portaron maravillosamente. Mi hijo aprendió, incluso, a cocinar. Él me preparaba la leche, los caldos calientes, los huevos y la carne cruda. Pobrecillo, cuánto sufrió por mi culpa. Desde entonces se terminaron los juegos, los paseos. Efectivamente, un par de años antes de lo previsto, el muchacho se vio empujado a reemplazar al cabeza de familia en muchas de sus funciones al frente del hogar. Aquel verano, al cumplir sus once años, era ya todo un hombrecito, cargado de responsabilidades demasiadas para su corta edad y con una cada vez más insistente angustia en su interior, ¿quién era en realidad? ¿Qué significaba el Padre de los cielos para él? ¿Cuál era en verdad su misión? ¿Qué le reservaba el destino? Y Jesús fue encerrándose en sí mismo. Desde la enfermedad de su madre aunque jamás perdería aquella contagiosa y envidiable alegría de vivir ya no fue el de antes. Sus juegos y conversaciones con los viajeros y conductores de caravana se fueron espaciando y, muy lentamente, surgió en él una gran interrogante, si debía ocuparse de los asuntos de su padre, ¿qué hacer con sus ineludibles obligaciones familiares? Años más tarde, este crudo dilema llegaría a convertirse en un angustioso drama personal. Un drama no contemplado por los evangelistas y que, en mi modesta opinión, resulta de vital importancia para conocerle mejor. La infancia y la juventud de este hombre, como las de cualquier ser humano, fueron de suma trascendencia. Su obra, su mensaje y el conjunto de sus acciones durante la llamada vida pública pueden entenderse con mayor claridad cuando uno ha tenido acceso a esos cruciales primeros años. De ahí que, en este sentido, mi reproche a los evangelistas sea total. Con su silencio han privado a creyentes y no creyentes de unas informaciones y de una perspectiva esenciales en un estudio medianamente serio. Pero prosigamos con el no menos decisivo duodécimo año de su vida. Este período, previo a la adolescencia, se vio fuertemente influido por la reciente enfermedad de su madre y por esas crecientes dudas en torno a su misión en la vida. La señora lo resumiría con gran acierto, volvió a la escuela, sí, y también a su pequeño taller de carpintería. Pero su corazón se hizo solitario. Si antes nos disgustaban sus continuas y agudas preguntas, a partir de entonces empezamos a preocuparnos por lo contrario, por sus largos silencios. A los ojos de la vecindad, aquel cambio en el modo de ser de Jesús fue interpretado como una vuelta a la sensatez y a la discreción. El muchacho no hizo nada por sacarles de su error. ¿Quién hubiera podido comprenderle? Ni siquiera sus padres tenían esa posibilidad. José y María, permanentemente atentos, eran conscientes de que algo extraño e intangible crecía en lo más íntimo de su ser. Su padre terrenal fue quien más se aproximó a la verdad. Pero, como ya dije, su repentina muerte le privaría de profundizar en tan singular misterio. En cuanto a la señora, su idea de un Jesús mesiánico, revolucionario y libertador le iría distanciando de su primogénito, llenándola de amargura. Su hermano Santiago me lo contaría a espaldas de su madre, en aquellos años, las graves discrepancias entre mis padres llegaron a oídos de Jesús. Él les escuchaba durante la noche. Creían que dormía, pero no era así. Mi madre no entendía el sentido de la misión de mi hermano y maestro. Y se desesperaba al ver que Jesús no aceptaba sus directrices respecto a su futuro. Ella pretendía que el hijo de la promesa se alzara como un líder y que arrastrara a las masas, expulsando a los odiados invasores de Roma. Mi padre, en cambio, se inclinaba por una acción espiritual. Quizá como una necesaria vía de escape, el joven Jesús intensificó sus lecciones de música, dedicándose con ardor al cuidado y educación de sus hermanos. Este interesante capítulo que espero poder desarrollar a su debido tiempo le ocasionaría grandes alegrías y, como no, serios disgustos. En especial con José y Judas. Este último, durante bastantes años, fue el rebelde de la familia. En agosto, al cumplir los doce años, tuvo lugar un pequeño incidente, apenas una anécdota que refleja la sutil inteligencia de José y la innegable influencia que Jesús empezaba a ejercer sobre su familia y entorno. Una influencia que ya no cesaría. Entre los judíos existía la costumbre cada vez que se entraba o salía de la casa de tocar la mesusa, un pequeño estuche rectangular de madera, incrustado en una de las jambas de la puerta, que contenía un minúsculo pergamino con los mandamientos divinos, llevándose los dedos a los labios. Pues bien, en uno de aquellos días, Jesús interpeló a sus padres sobre dicha tradición, haciéndoles ver que, desde su punto de vista, el hecho de tocar la mesusa era un rito tan idolátrico como pintar o representar figuras humanas. Su lógica fue tan aplastante que, al día siguiente, ante el asombro del vecindario, José retiró el pergamino, aceptando los argumentos de su hijo. Con el tiempo, Jesús cambiaría muchas de las costumbres religiosas de su hogar. Sobre todo, las oraciones. El incomparable Padre nuestro fue una de sus geniales innovaciones. Pero esto pertenece a otro momento de su fascinante vida. Como consecuencia de estos esfuerzos para adaptarse quizá la palabra apropiada fuera someterse, al criterio y voluntad de la mayoría en lo concerniente a las pautas socio-religiosas, el adolescente caería al final de signo de exclamación abierta año en un profundo abatimiento. Santiago, su hermano y confidente, explicó así las razones de este pasajero de caimiento moral, honra a tu padre y a tu madre. Ellos te han dado la vida y la educación. Así dice uno de los principales mandamientos. Jesús tuvo que enfrentarse a ese arduo dilema. Seguía los consejos de su conciencia, rechazando muchas de las ataduras religiosas tradicionales, o permanecía fiel a los deseos de nuestros padres. El futuro rabí de Galilea no tardaría en sobreponerse a tan angustiosa incertidumbre. Una vez más, su decisión fue justa, conjugaría ambos criterios. Respetaría la voluntad de sus mayores y, en su momento, se entregaría a la misión que empezaba a aclarear en su corazón. Lo que no sabía Jesús es que esos planes estaban a punto de naufragar brusca y estrepitosamente. En el año 7, el de su 13 aniversario, se consumó el salto de la infancia a la adolescencia. María, los hermanos de Jesús y la familia de Lázaro, en Betania, fueron mis puntuales informadores. Gracias a su bondad pude reconstruir las líneas maestras de tan decisivo año. Su voz empezó a cambiar, apuntando hacia aquel grave y sonoro timbre que le caracterizaría. También su cuerpo experimentó importantes variaciones. Apareció el vello, anunciando la virilidad. En la noche del domingo, 9 de enero, nacería Amos. Judas tenía solamente catorce meses y Ruth, la hija póstuma de José, llegaría al mundo dos años más tarde. En el Mediadar, febrero, Jesús había superado su abatimiento. A diferencia de los restantes jóvenes de Nazaret, en su mente bullían grandes ideas. Una de ellas, sobre todo, seguía germinando oscura y silenciosamente, iluminar a la humanidad. Hablar a los hombres de su Padre Celestial. Según la señora, el feliz término de los exámenes en la escuela de la sinagoga contribuyó y no poco a sacarle de aquel retraimiento. Los trece años era una fecha solemne para las familias judías. Los hijos eran proclamados mayores de edad ante la ley. Oficialmente se le consideraba hijo mayor rescatado del Señor. En lo sucesivo, como cualquier adulto, el nuevo miembro de la comunidad de Yahvé debería recitar el Sema Israel tres veces al día, proclamando así su fe en el único. También se vería obligado a ayunar, en especial durante la fiesta de la expiación, y a peregrinar a Jerusalén durante la solemne Pascua, disfrutando del derecho de unirse a los hombres en el templo. Ser hijo de la ley constituía un orgullo y un motivo de intensa alegría, compartido por todos los parientes y amigos. Para estar presente en tan señalada festividad el día del Vareme signo de exclamación abiertas va, José regresó de Séforis el viernes anterior. El contratista había iniciado la que sería su última obra, un edificio público, planeado y subvencionado por Herodes Antipas. Y el 20 de marzo Jesús vivió uno de sus momentos más felices. Al escuchar su reposada y púlcara lectura, todos se sintieron orgullosos de aquel joven, que prometía días de gloria para Nazaret. Su viejo maestro, los ancianos y su propia familia se hicieron lenguas sobre el futuro que le aguardaba, trazando planes para su ingreso en las más prestigiosas academias rabínicas de la Ciudad Santa. El ardor de María y de sus comecinos fue tal que Jesús llegó a creérselo, acudiría a Jerusalén en un plazo máximo de dos años, a contar desde su décimo tercer aniversario. Pero Jesús nunca llegaría a ser rabí de Jerusalén. A primeros de abril, tras recibir su diploma, José le proporcionó una ansiada noticia, viajaría con ellos y asistiría a su primera Pascua. Aquel año caía en sábado, 9 de abril. Y el lunes, 4, un grupo de 130 vecinos emprendió la marcha hacia Jerusalén. José hubiera deseado acortar camino atravesando Samaría, pero la mayoría de los peregrinos se opuso. Las relaciones con los samaritanos eran tensas. Y el viaje se desarrolló por Gisiel, hacia el Valle del Jordán. El temido Arkelao había sido desterrado a las Galias un año antes y, en principio, nada hacía temer por la vida del Hijo de la Promesa. Su estancia en la Ciudad Santa pensaron sus padres no tenía por qué ser motivo de alarma. Una vez más se equivocaron. El cuarto y último día de marcha, la carretera de Jerico a Jerusalén era un hervidero de peregrinos. A mitad de camino, Jesús, que acompañaba a su madre en el grupo de las mujeres, divisó por primera vez una colina que, con los años, le resultaría tristemente familiar, el olivete. Cuando le advertimos que la Ciudad Santa se hallaba al otro lado, comentó María, su rostro se iluminó y empezó a dar saltos de alegría. Mi entusiasmo se vino abajo cuando le escuché decir que allí estaba la casa de su padre. En aquel viaje, José y María conocerían a otra singular familia, la de Simón de Betania. El grupo acampó en las inmediaciones de la citada aldea y la Providencia quiso que el tal Simón, un próspero agricultor, atendiera en su casa al contratista de Nazaret. Así nacería una sincera amistad entre ambas familias y, muy especialmente, entre Jesús y el primogénito de Simón, Lázaro, un muchacho de su misma edad. Al reemprender la marcha, los peregrinos tomaron la senda más corta la que cruzaba el monte de las aceitunas, deteniéndose maravillados en su cima. Era el atardecer del jueves, 7 de abril del año 7. Jesús contemplaba Jerusalén por primera vez. No dijo nada explicó su madre pero yo sé que la magnífica vista de los palacios y del templo le emocionó. Entramos rápidamente en la ciudad y nos dirigimos a la casa de uno de mis parientes. Era el único en Jerusalén que, a través de mi primo Zacarías, había conocido la historia de Juan y de Jesús. Recuerdo que cruzamos frente al templo y que tuve que regañarle sin cesar. Estaba loco de alegría. Jamás había visto tanta gente junta y, a cada momento, soltaba las riendas del burro, mezclándose entre la multitud. Al día siguiente, el de la preparación, José tomó a su hijo de la mano y se presentó en una de las academias rabínicas, interesándose por los planes de estudio. Estaba decidido, al cumplir los 15 años ingresaría en una de aquellas prestigiosas escuelas superiores. Pero la víspera de aquella Pascua, viernes, 8 de abril, sucedería algo que hizo dudar al primogénito. Sólo Santiago lo supo. Y él me lo narraría, tal y como lo escuchó de labios de su hermano mayor, guión a la vista del templo y de la muchedumbre, me contaría a Jesús años después, sentí como si un rayo de luz iluminara mi mente. Y mi corazón experimentó una gran piedad por aquellas confusas e ignorantes gentes. Entonces, mi misión empezaba a estar clara. Creo, jazón, que aquel fue un día decisivo en la vida de mi hermano y maestro. Esa misma noche, según me contó, un ángel se presentó ante él y le dijo, ha llegado la hora. Ya es el momento de que empieces a ocuparte de los asuntos de tu padre. Como digo, este suceso pasó inadvertido para José y María. Si fue cierto, y no veo razón para dudar de la palabra del maestro, aquella era la primera vez que Jesús tenía un encuentro con un ser sobrenatural. Desde entonces, su proceso interno no sé si la expresión es acertada se aceleraría. Era el principio de su gran carrera. Jesús iría tomando conciencia de su auténtico origen, de su doble naturaleza, humana y divina, y de su cometido como hijo del hombre. Cualquier observador medianamente objetivo reconocerá conmigo que no podía ser de otra forma. Un Jesús niño, consciente de su divinidad, habría resultado antinatural, lesionando su evolución intelectual. Era lógico que semejante descubrimiento fuera gradual. A pesar de sus ilusiones, Jerusalén terminaría decepcionándole. Para ser exacto, el templo y sus cambalaches. Los días que siguieron a la solemne fiesta de la Pascua los pasó callejeando y disfrutando del agitado ir y venir de los vecinos y de los miles de peregrinos llegados desde todo el mundo conocido. Fueron según Santiago unas jornadas de absoluta libertad, que tardarían mucho en repetirse. Su respeto por la ciudad santa era profundo y sincero. En especial, por la casa de su padre. Pero, al adentrarse en el atrio de los gentiles, la decepción cavó sobre él. Aquel sábado, Jesús, en compañía de sus padres, atravesó el templo, yendo a reunirse con el resto de los muchachos que iba a ser oficialmente consagrado como hijos de la ley. El vocerío, los traficantes de monedas y la falta de compostura le desasosegaron. Pero su gran decepción empezó al ver cómo su madre se separaba de ellos, encaminándose al atrio de las mujeres, el único recinto del templo autorizado a las hebreas. A mi hermano no le cabía en la cabeza que, en un día tan emotivo como aquel, nuestra madre no le acompañara en su ceremonia de consagración. Y se indignó. Las desilusiones no cesarían va en toda la jornada. Jesús tomó parte en los ritos de su consagración como hijo mayor rescatado de Yahvé, pero la frialdad, rutina y superficialidad de los sacerdotes le dejó perplejo. Aquello no guardaba relación alguna con el calor y el sentimiento de los oficios que se practicaban en Nazaret. En cuanto a los modos y maneras de los peregrinos, traficantes y prostitutas que llenaban el atrio de los gentiles, fueron superiores a sus fuerzas. Como apuntó Santiago, no había diferencia entre aquellas cortesanas, cambistas y comerciantes de ganado, especias, etc., y los que había visto en Seforis o Esquitópolis. Visitaron igualmente el patio de los pastores y allí, a la vista de los sacrificios de los rebaños de corderos, estuvo a punto de vomitar. Los válidos de los agonizantes animales, los cuchillos y las manos chorreando sangre y la gélida mirada de los sacerdotes ni a tarife rebasaron los límites de la resistencia de aquel adolescente, defensor a ultranza de los animales y de la naturaleza. El espectáculo le asqueó de tal forma que, tirando de su padre, huyó del recinto. José añadió en segundo de los hijos comprendió la desolación de Jesús e intentó suavizar el impacto, conduciéndole hasta la puerta de la belleza. Sus explicaciones ante la majestuosa obra de bronce de Corinto no surtieron efecto. Así que, tras recoger a mi madre, salieron del templo, dedicando buena parte de la tarde a pasear por Jerusalén. Mi padre deseaba que Jesús se calmaría y entrara en razón. Pero eso era difícil. Mi hermano y maestro era de ideas fijas. No aceptaba el derramamiento de sangre como medio para apagar la cólera del Todopoderoso. Es más, en plena discusión con mis padres se negó a creer en un Dios, bendito sea su nombre, justiciero y sediento de venganza. José, con toda su dulzura, le hizo ver que aquellas costumbres eran muy antiguas y que se ajustaban a la más pura ortodoxia. Pero Jesús le replicó, Padre, esto no puede ser verdad. El Padre de los cielos no puede mirar así a sus hijos extraviados. Él no puede amarme menos de lo que tú me quieres. Por muy imprudentes que sean mis actos, estoy seguro de que jamás te dejarás llevar por la cólera. Entonces, si tú, mi Padre terrestre, eres capaz de perdonarme, como será el de los cielos, infinitamente más bondadoso y misericordioso que tú. José y María guardaron silencio ante la suprema lógica de su primogénito. Y confusos por tan extraña forma de interpretar al Padre Universal retornaron al domicilio de sus parientes. Simón, el de Betania, les había invitado a festejar con su familia la tradicional cena pascual. Y en compañía de otros familiares de Nazaret se reunieron en la hacienda del Padre de Lázaro, en torno al cordero, el pan sin levadura y las también obligadas hierbas amargas. Siendo como era un nuevo hijo de la alianza comentó la señora, le pedimos que relatara el origen de la Pascua. Y Jesús lo hizo a las mil maravillas. Pero, como siempre subrayó contrariada, tuvo que dar la nota. En mitad de las explicaciones hizo alusión a lo que había visto y sentido en el templo, criticando los sacrificios y la irreverente presencia en el atrio de los gentiles de los comerciantes y burritas. Yo me sonrojé. Lo siento, amigo jazón, eran otros tiempos y no podía comprender su comportamiento. En más de una ocasión me pregunté por qué el maestro se negaba a comer el tradicional cordero pascual. En la última cena, por ejemplo, no lo probó. La raíz de tal actitud se hallaba en esta su primera visita al templo de la Ciudad Santa. En su mente empezó a germinar la idea de una Pascua sin sangre y sin aquellos ritos, tan desagradables y contrarios a la verdadera esencia de signo de exclamación abierta Padre Celestial. Esa noche dormimos mal. Jesús también se levantó en infinidad de ocasiones. Parecía preocupado. Se sentaba en el jardín, con la cabeza entre las manos, y así permanecía horas y horas. Su padre y yo nos mirábamos impotentes. No sabíamos qué le ocurría. Y lo peor es que no nos atrevíamos a preguntarle. Santiago, que años más tarde viajaría a Jerusalén en compañía de su hermano mayor, si conocía las razones de aquella inquietud. En la mente de Jesús bullía un sinfín de preguntas sobre la absurda teología de su pueblo. Preguntas que, poco a poco, irían encontrando respuestas. El malestar de la familia de Nazaret ante el incómodo e inescrutable silencio de su primogénito fue tal que, una vez concluida la Pascua, José se planteó la posibilidad de adelantar el regreso a la Galilea. Pero sus amigos y parientes le convencieron para que esperase. Al día siguiente, Jesús y su nuevo amigo, Lázaro, se dedicaron a explorar Jerusalén y sus alrededores. Aquellas correrías y aventuras le hicieron olvidar, en parte, sus angustias e incertidumbres. Y antes de concluir la jornada descubrirían algo que, pocos días después, daría lugar a otro acontecimiento histórico, el único, en toda su infancia y juventud, que aparece en los Evangelios. El posible lector de este diario habrá adivinado que estoy refiriéndome al incidente de Jesús con los doctores de la ley. Parece increíble que los evangelistas considerasen este suceso como el único digno de mención en toda la vida oculta del Maestro. Ese algo fue, ni más ni menos, la presencia en las proximidades del santuario de grupos de judíos que conferenciaban e intercambiaban preguntas y respuestas con los rabinos y doctores de la ley. Desde aquel domingo, 10 de abril, Jesús no dejaría de acudir un solo día a las agitadas y espontáneas reuniones en el templo. Esta circunstancia me parece de especial importancia para entender mejor lo que sucederla días más tarde y que en el texto de Lucas, 2, 41-52, aparece incompleto. A pesar de sus ardientes deseos de intervenir en las discusiones, el muchacho se contuvo, consciente de su juventud y de las restricciones que imponía la ley a los nuevos consagrados. Una vez transcurrida la semana de Pascua, los nuevos hijos de Yahvé podían acceder a estas reuniones en el exterior del templo. El miércoles, 13 de abril, José y María le autorizaron a pernoctar en la casa de Lázaro, en Betania. Fue una noche inolvidable, en la que Jesús abrió su corazón, manifestando sus inquietudes. Desde aquellas confesiones, Lázaro fue ya un incondicional del joven primogénito de Nazaret. Pero el momento de la partida de los peregrinos se acercaba y, antes de emprender el viaje de regreso a la Galilea, Jesús, en compañía de sus padres terrenales y del viejo maestro de la sinagoga de Nazaret, acudió de nuevo a la escuela rabínica elegida para sus estudios superiores. Y allí, definitivamente, quedó fijado su ingreso en la misma para el mes de agosto del año 9. Es decir, al cumplir los 15 años. El resto de la semana según mis informadores, transcurrió con normalidad. Jesús demostró un especial interés por las conferencias coloquios del templo, así como por los muchos compañeros de consagración, llegados de los más remotos países. Dada su incorregible curiosidad, a nadie le extrañó que pasara las horas pegado a las rejas que separaban a estos grupos del resto de los gentiles y de la comunidad o en interminables interrogatorios con los jóvenes judíos procedentes de Egipto, Mesopotamía o de las vecinas provincias romanas del extremo oriente. Le interesaba y se preocupaba por todo, sus costumbres, sus métodos educativos, sus creencias. Estos contactos con la juventud de naciones tan distintas y distantes, estoy seguro estimularon en él sus dormidos deseos de viajar y conocer sobre el terreno otras formas de vida, otros pueblos, otros hombres. Un afán del que tampoco nos hablan los libros sagrados y que, sin embargo, como descubriríamos en nuestro segundo salto, pudo y supo materializar cuando sus obligaciones familiares se lo permitieron. Que equivocados están cuantos piensan y opinan que el maestro jamás traspasó los límites y las fronteras de su país. Y al fin, los peregrinos de Nazaret se dispusieron a partir hacia la Galilea. Fue un lunes, 18 de abril de aquel año 7, cuando el grupo se congregó en las proximidades del templo, partiendo hacia Betania. Ni María ni José, en la lógica agitación de los preparativos del viaje, se percataron de la ausencia de su primogénito. Sinceramente, no pude entender semejante descuido y así se lo confesé a la señora. Sí, tienes toda la razón comentó sin el menor deseo de excusarse deberíamos haber sido más cuidadosos. Pero ya sabes lo que ocurre en esos viajes multitudinarios. ¿Quién podía imaginar? Jesús era ya un miembro de pleno derecho de la comunidad y, en consecuencia, estaba obligado a viajar con los hombres. Así que, al no verle conmigo, pensé que iría en el grupo, de cabeza, con José. Mi marido, por su parte, creyó lo contrario, que se había unido a las mujeres y que, como en el viaje de la a Jerusalén, estaría a mi lado, conduciendo las riendas de nuestro burro. En fin, un desastre. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Dónde estaba en el momento de la partida? Luego lo supimos. Aquella mañana, según su costumbre, acudió al templo, permaneciendo absorto en las discusiones entre los doctores de la ley tanto su padre como yo sabíamos de esta afición. Pero, la verdad, no reparamos en ello hasta mucho después. Mala suerte, Jasón. Durante mi estancia en Betania, merced a las confidencias de Santiago, su hermano, y de la familia de Lázaro, tuve la oportunidad de reconstruir lo acaecido en aquellos cuatro días, desde ese lunes, 18, al jueves, 21, en que sus padres dieron con él. Hasta Jericó, final de la primera etapa, todo fue bien. Pero, al reunirse, José y María quedaron estupefactos. ¿Dónde estaba Jesús? Nadie le había visto. Sus esfuerzos fueron infructuosos. Preguntaron incluso a los últimos peregrinos que llegaban de Jeriúno Salén. Ni rastro. Y, como es normal, nerviosos y desolados, empezaron a acusarse mutuamente. José se enfadó conmigo y yo con él. Con decirte que estuvimos dos días sin dirigirnos la palabra. Quizá convenga hacer un pequeño paréntesis antes de proseguir con los hechos. La parquedad del relato de Lucas I y la tradición cristiana después han contribuido a forjar una imagen distorsionada de aquellos días. Los cristianos suelen juzgar esta ausencia de Jesús como una pérdida. De hecho, la Iglesia Católica abrevia y titula este pasaje con una rotunda y errónea expresión, el niño perdido y hallado en el templo. Lucas, por descontado, no habla de extravío alguno. Ha sido la historia la que ha malinterpretado los hechos. Como se verá, el hijo de la promesa no estuvo perdido durante esos tres largos días. Sabía dónde estaba. Es más, a partir del mediodía, la hora sexta, de aquel lunes, él tuvo conocimiento de la partida del grupo hacia Nazaret. Otra cuestión es por qué no salió tras la caravana. Dicho esto, prosigamos con los acontecimientos, tal y como me fueron narrados. Hacia las doce horas, las discusiones en el templo fueron interrumpidas, reanudándose poco después. Jesús, entusiasmado con los debates más reposados y minoritarios desde el éxodo de los peregrinos, no dio importancia a lo que, a todas luces, constituía una inexcusable negligencia por su parte. Permaneció en el atrio de los gentiles hasta la caída de la tarde, sin atreverse, de momento, a intervenir en las conferencias. Al anochecer se presentó en Betania, cuando la familia de Simón se disponía a cenar. Nadie le preguntó. Todos dieron por hecho que José y María continuaban en la ciudad y que el primogénito como ocurriera el miércoles último contaba con el permiso paterno para visitarles. Hoy, consecuencia de esa desinformación histórica, la imagen de un Jesús dócil, sumiso y todo espiritualidad choca necesariamente con la de aquel otro muchacho, capaz de desentenderse de su familia y de la angustia que ello provocó. Pero las cosas son como son, no como nos hubiera gustado que fueran. Tras una noche en vela, en la que le vieron pasear por el jardín sumido en profundas meditaciones, Jesús partió de nuevo hacia Jerusalén, deteniéndose en la cima del Olivete. Esta vez fue Santiago quien me descubriría otro pequeño gran secreto de su hermano, ignorado como tantos otros por su propia madre. A la vista de la ciudad santa, mi hermano y maestro lloró amargamente. Fue su primer llanto por Jerusalén. El segundo, como sabes, ocurriría muchos años después y por razones parecidas, la ceguera y pobreza espirituales de un pueblo, esclavizado por sus propias tradiciones y por las legiones romanas. A la misma hora en que el entusiasta jovencito se presentaba en el templo dispuesto a intervenir en las discusiones, sus padres emprendían el regreso a Jerusalén. Nuestra ansiedad era tan dolorosa matizó la señora que fuimos derechos a la casa de mis parientes, guión bajo. La ciudad, sin detenernos siquiera en Betania. De haberlo hecho nos habríamos ahorrado mucho sin sabores. José y María por un lado y sus familiares por otro le buscaron insistentemente, peinando Jerusalén. Entretanto, el primogénito entregado en cuerpo y alma a los debates no tardaría en destaparse, formulando toda suerte de preguntas. Lo impertinente y osado de muchas de ellas se vio suavizado al principio por la candidez e ingenuidad de su tono. Pero los eruditos e intransigentes doctores de la ley no tardarían en impacientarse. El primer conato de indignación general se registraría cuando Jesús, con su habitual valentía y claridad, preguntó si era lícito condenar a muerte a un gentil que vio inconscientemente y hubiera profanado las áreas sagradas del templo. Uno de los sacerdotes se impacientó y guión bajo mirándole fijamente, le preguntó su edad. Me faltan cuatro meses replicó el muchacho para cumplir los trece años. Y el doctor, fuera de sí, exclamó, entonces, ¿por qué estás aquí si no tienes la edad para ser un hijo de la ley? Jesús le aclaró que acababa de ser consagrado y que era un estudiante de Nazaret. Al oír la palabra Nazaret, la concurrencia estalló en una risa burlona. Y uno de los portavoces de los rabinos comentó sarcástico, teníamos que haberlo imaginado. Es de Nazaret. Los comentarios y murmuraciones se dispararon, pero, de pronto, el doctor que presidía la asamblea ordenó silencio, señalando que aquellas censuras eran injustas. Si los dirigentes de la sinagoga de Nazaret le han admitido a los doce años, en lugar de a los trece, sus razones tendrán. No todos aceptaron este criterio. Y algunos de los doctores más ortodoxos se retiraron escandalizados. La mayoría, sin embargo, decidió que el inquieto adolescente tomara parte en los debates, en calidad de alumno. Sus primeros choques, por tanto, con la casta sacerdotal judía tuvieron lugar el martes, 19 de abril del año 7 de nuestra era, mucho antes de lo que todos creíamos. Concluida esta segunda jornada, Jesús se retiró a Betania. Su tercer día en el templo resultaría sencillamente triunfante. La noticia de un joven galileo casi un niño, dejando en ridículo a los presuntuosos escribas y doctores de la ley, se difundió entre los habitantes de Jerusalén, que acudieron curiosos y divertidos a presenciar el espectáculo. Uno de aquellos asombrados testigos fue Simón, el padre de Lázaro. José y yo buscamos también en el templo manifestó la señora y llegamos a estar muy cerca de aquellos grupos de conferenciantes. Pero ¿quién podía suponer que el centro de tal atracción era nuestro hijo? Sólo aquellas personas que alguna vez hayan sufrido la dolorosa desaparición de un ser querido en especial de un hijo podrán aproximarse al sufrimiento experimentado por el matrimonio de Nazaret durante las 70 largas horas que duró ese suplicio. 70 horas de insomnio, de lágrimas, de angustia y por qué ocultar los signo de interrogación de desesperación. José y sus familiares no dejaron un solo lugar de la ciudad santa por escudriñar. Preguntaron incluso en la fortaleza Antonia, en el mercado de esclavos y en las posadas que albergaban habitualmente a los conductores de caravanas. Todo resultó inútil. Entretanto, el templo seguía al rojo vivo. Las incesantes y agudas preguntas de Jesús levantaban murmullos de admiración, obligando a los eruditos a recapacitar. Varias de las interrogantes formuladas en aquel miércoles, 20 de abril, causaron una especial sorpresa e inquietud entre el auditorio. ¿Fueron estas, que hay en verdad en el santo de los santos? ¿Por qué las madres de Israel deben separarse de los hombres en el interior del templo? Si Dios es un padre que ama a sus hijos, ¿por qué estos sacrificios de animales para ganar el favor divino? ¿Las enseñanzas de Moisés han sido mal interpretadas? Si el templo está consagrado a la adoración del Padre de los cielos, es normal consentir la presencia de mercaderes y cortesanas en su atrio? ¿El Mesías esperado, será un príncipe transitorio que ocupe el trono de David o se tratará de una luz de vida en un reino espiritual? ¿Fueron necesarias más de cuatro horas para que los doctores de la ley salieran al paso de tales cuestiones? Los testigos de aquellos debates dialécticos quedaron prendados no sólo ante la sagacidad del muchacho, sino, muy especialmente, por la lealtad de su tono y planteamientos. Era evidente que Jesús no jugaba a competir. Sólo le interesaba una cosa, proclamar su verdad. Una verdad que ganaba terreno en su corazón y que ya nunca le abandonaría. Una verdad tan inmensa como simple, proclamar la realidad de un Padre universal que nada tenía que ver con aquellas sangrientas y coléricas interpretaciones judías. Al anochecer, Simón le acompañó hasta Betania. Casi no hablaron. El padre de Lázaro y de Marta estaba deslumbrado. Después de la cena, a pesar de los encendidos elogios de la familia, el hijo de la promesa se retiró de nuevo al jardín, permaneciendo en soledad hasta altas horas de la madrugada. En aquellos críticos momentos según Santiago, Jesús estrenaba su gran tragedia personal. Todo un drama interno que se prolongaría durante años y del que ningún evangelista se ha hecho eco. Un angustioso dilema, vital a la hora de conocerle y de conocer su obra posterior. El hijo del hombre deseaba llevar la luz a su pueblo revelarle la grandiosidad del padre de todos, pero, al mismo tiempo, dada su extrema juventud y las naturales ataduras familiares, no sabía cómo ni cuándo intentarlo. Y aquella noche, como tantas otras, intentó forjar un plan. Lógicamente, no lo conseguiría hasta casi veinte años después. Dos décadas en las que, a pesar del injustificable silencio de los escritores sagrados, Jesús de Nazaret apenas tuvo un minuto de respiro. Pero todo ello Dios lo quiera será narrado en su momento. Y llegó el amanecer del jueves, 21 de abril. Esa mañana, mientras desayunaba en la casa de Simón, un comentario de la madre de Lázaro devolvió a Jesús a la cruda y prosaica realidad. Cuando partían hacia la Galilea. El muchacho debió de percibir entonces la magnitud de la tragedia. Sus padres terrenales, suponiendo que hubieran seguido viaje, debían de hallarse ya en Nazaret. Pero sus ansias por aprender y la firme resolución de ocuparse de los asuntos de su padre fueron más fuertes. Y por cuarta vez se presentó en el templo, ensarzándose en una delicada discusión sobre la ley y los profetas. Los doctores y rabinos no salían de su asombro. Aquel jovencito no sólo conocía a fondo las escrituras hebraicas, sino también su traducción al griego. La admiración del auditorio llegó a tal extremo que, nada más iniciarse el debate de la tarde, el presidente de la asamblea le reclamó a su lado, honrándole así ante los presentes. Mi siguiente pregunta fue elemental. ¿Cómo lograsteis localizarle? María, visiblemente apenada por aquellos recuerdos, lo explicó sin rodeos, la noche anterior, una vez en la casa de mis parientes, José y yo escuchamos una extraña historia, un adolescente de Galilea venía reuniéndose en el templo con los doctores de la ley, causando un gran revuelo con sus hábiles comentarios. Pero no caímos en la cuenta. No puedo entenderlo le interrumpí vosotros conocíais a Jesús mejor que nadie. ¿Cómo es posible que no sospechaseis? La señora negó con la cabeza y, resignada, añadió, no, jazón. Te equivocas. Ni su padre ni yo le conocimos de verdad. Muy pocos supieron leer en su corazón. ¿Qué quieres que te diga? No nos cabía en la cabeza que nuestro hijo pudiera hacer una cosa así. Hasta tal punto es cierto lo que te digo que, esa misma noche, tomamos la decisión de salir de Jerusalén e iniciar la búsqueda en otra dirección. Iríamos a casa de mi prima Isabel. Y al día siguiente, pensando que Zacarías podía estar de servicio en el templo, nos presentamos en el atrio de los gentiles. Dimos muchas vueltas, intentando localizar al marido de mi prima. Y pasamos cerca del nutrido grupo de curiosos que asistía a los debates. Hasta que, gracias a los cielos, en uno de aquellos angustiosos ir y venir, José creyó escuchar una voz familiar nos abrimos paso entre el gentío y, Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre. Allí estaba mi hijo, sentado en las escalinatas, discutiendo y preguntando como si tal cosa. Los ojos de la señora chispearon. Signo de exclamación abierta nunca llegué a entenderlo. Estábamos medio muertos de miedo y de aflicción, pensando incluso lo peor, y él. Tan feliz. Te juro, Jasón, que en aquel momento me dieron ganas de abocetearle. Y me fui hacia él como una fiera. Pero José, consciente de la mucha gente que nos observaba, me retuvo por el brazo, lanzándome una significativa mirada. Yo supe lo que quería decirme, pero mi enojo, ahora lo lamento de veras, estaba más que justificado. Como reaccionó Jesús. Como siempre estalló María al principio se quedó mudo. Después se puso en pie y, con toda calma, esperó a que nos acercáramos. Y en mitad de un silencio de muerte, sin poder contenerme, le recriminé su inconsciencia, diciéndole, hijo mío, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Hace más de tres días que tu padre, y yo misma, te estamos buscando desesperadamente. Reconozco que ni siquiera le dejé hablar. ¿Cuál ha sido la razón para que nos hayas abandonado? ¿Y José qué hizo? Nada. En sus ojos se leía el mismo disgusto, pero se mantuvo en silencio. Todo el mundo se volvió hacia Jesús, esperando una explicación. Fueron unos minutos muy desagradables. Y al fin, con una entereza y frialdad que todavía me aterra, replicó, ¿por qué me habéis buscado tanto tiempo? ¿No esperabais encontrarme en la casa de mi padre? ¿Es que no sabéis que ha llegado la hora de dedicarme a los asuntos de mi padre? La situación se hizo realmente tensa. José y yo quedamos estupefactos. Y la gente, en silencio, se levantó y se fue. Entonces, en un tono conciliador, nos tomó por el brazo y, llevándonos hacia el exterior, comentó con dulzura, signo de exclamación abierta venid, padres míos. Cada uno ha obrado según su mejor voluntad. Nuestro Padre Celestial ha ordenado estas cosas. Volvamos a casa. Esa misma tarde salimos para Nazaret. Yo estaba aturdida y destrozada. No entendía nada. Y al pasar junto al monte de las aceitunas y escucharle aquellas enigmáticas palabras, mi confusión fue total. ¿Qué palabras? De pronto levantó su bastón y, dirigiéndolo hacia la ciudad santa, exclamó con emoción, signo de exclamación abierta o, Jerusalén. Jerusalén. ¿Qué esclavos sois, sometidos al yugo romano y víctimas de vuestras propias tradiciones? Pero volveré para purificar este templo y liberar al pueblo de esta esclavitud. Perplejos, no nos atrevimos ni a respirar. Estábamos desorientados. ¿Por qué hablaba así? Jasón, era un crío. En aquellos momentos se lamentó no comprendimos sus proféticas palabras. Mejor dicho, fui yo quien las interpretó al revés. ¡Qué angustia cuando amas a un hijo y no logras descifrar sus inquietudes! El viaje a la Galilea debió de ser terrible. Nadie hablaba. Jesús, durante los tres días de marcha por el valle del Jordán, apenas se despegó los labios. En cuanto a sus padres, por muchas vueltas que le dieran, seguían sin asimilar las duras frases de su primogénito en el templo. Esta humana actitud difiere de lo escrito por Lucas al final del segundo capítulo, bajó con ellos, se dice en los versículos 51 y 52 y vivía sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Jesús progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios ese, ante los hombres. Puedo estar de acuerdo con el confiado Lucas en casi todo, excepto en algo primordial. Cuando uno lee este párrafo tiene la sensación de que María entendía a la perfección cuánto hacía y decía a su hijo. Naturalmente que su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón, pero la pregunta es, ¿las comprendía? La omisión por parte del evangelista de cuanto llevo relatado conduce a la falsa idea de que la señora compartía los anhelos e incertidumbres de Jesús. Nada más lejos de la realidad. Si Lucas hubiera interrogado a María cosa improbable, su narración hubiera sido otra. ¿Cero quizá no? El propio escritor, posiblemente sin querer, se traiciona en el versículo 50, pero ellos no comprendieron la respuesta que les dio. Ahí, sutilmente, se apunta la gran tragedia de unos padres que, en esos momentos y a lo largo de casi toda la vida del maestro, no supieron leer en el corazón de su hijo. Sus pensamientos e ilusiones, como ya manifesté, iban por otros derroteros. Más humanos. En el fondo resulta demoledor que el evangelista reconozca aunque sólo sea de pasada que sus padres terrenales no comprendieran que Jesús debía ocuparse de los asuntos de su Padre celestial. En buena lógica, por sentido común, cualquier creyente debería sospechar que esa incomprensión no fue pasajera. Porque los evangelios no mencionan la reticente postura de María. La o las razones son fáciles de imaginar. De cara a las nacientes comunidades cristianas no debió parecerles muy edificante el contar toda la verdad. Es decir, la realidad de una madre incapaz de entender los altos designios de su hijo y en clara y abierta oposición a sus proyectos netamente espirituales. La señora, como veremos más adelante, era una convencida patriota. Al llegar a Nazaret, Jesús habló al fin con sus padres. Y después de una larga conversación les dio a entender que jamás volverían a sufrir por su causa. Su exposición finalizaría con estas palabras, «Aun cuando tenga que obedecer a mi Padre de los cielos, también obedeceré a mi Padre en la tierra. Esperaré mi hora». Lo que no sabía el hijo de la promesa es que aquella sumisión a José tenía los días contados. Este giro en la actitud de Jesús respecto a sus padres terrenales, en realidad, siempre les estuvo sumiso, y las encendidas frases del adolescente en las afueras de Jerusalén reavivaron las esperanzas mesiánicas de María. Y olvidado el disgusto, se embarcó con todas sus fuerzas e inteligencia en la definitiva conducción de su primogénito hacia sus ideales nacionalistas. Recurrió incluso a su hermano el granjero y tío preferido de Jesús, con el fin de inculcarle la imperiosa necesidad de luchar contra Roma. Él era el hijo de la promesa, el Salvador de Israel, el Mesías, el judío llamado a ocupar el trono de David y encabezar a cuantos deseas en liberarse de la ignominiosa colonización romana. Lo siento por los ingenuos y confiados cristianos que han mantenido una imagen místico-religiosa de María. Aquella brava mujer nada tuvo que ver con lo que ha pintado la tradición. Sus desvelos para convertir a su hijo en el gran líder de la revolución judía no tardarían en flaquear. Aunque el joven no volvió a desairarles, su distanciamiento era cada vez más acusado. Las consultas a José y María escaseaban. Se mantenía en silencio, aprovechando la mínima ocasión para retirarse a la colina del noroeste y caer en profundas meditaciones. Signo de exclamación abierta a, Jasón. Se nos escapaba de las manos. Desde la visita a Jerusalén, nunca fue el de antes. Obedecía, sí, pero su única obsesión era hablar con su padre celestial. Conversábamos en contadas ocasiones. Y cuando lo hacíamos, siempre terminábamos discutiendo. En aquel tiempo empezó a sentir un especial rechazo hacia los sacerdotes corrompidos. Los había visto y escuchado en el templo y no entendía que pudieran ser nombrados por razones políticas. Era un insulto, decía. He aquí otra cuestión interesante. El recelo que no dio del maestro hacia aquellas intransigentes, desleales e hipócritas castas de saduceos, escribas y fariseos nació justamente a sus doce años. Como es natural, la visita a la ciudad santa también trajo consigo algunos aspectos positivos. La hazaña del muchacho entre los doctores de la ley corrió de boca en boca por Nazaret, llenando de orgullo y satisfacción a sus profesores y con vecinos. Y muchos empezaron a compartir las ilusiones de su madre, de Nazaret surgiría un brillante maestro y, quizá, un jefe de Israel. Todos en la aldea aguardaban impacientes a que Jesús cumpliera los quince años y tuviera acceso al solemne acto de la lectura de las escrituras en la sinagoga. Presentían que algo grande podía suceder en el señalado sabbat. No se equivocaron. Pero antes, el destino cambiaría el rumbo de la vida del hijo del hombre. El año ocho de nuestra era, el primogénito alcanzó los catorce años de edad. Físicamente era un joven corpulento y de gran belleza, que destacaba por su penetrante mirada y sus acogedores modales. Siguió trabajando en su pequeño taller de carpintería, ampliando su especialidad la fabricación de yugos a otros menesteres como el cuero y la tela. Si continúa por ese camino repetía José, pronto será un hábil carpintero. Pero, sin duda, uno de los hechos más notable de aquellos primeros meses pasaría por alto para sus padres y amigos. Quizá me he quedado corto al calificarlo de notable. Santiago, el hombre que más sabía de la infancia y juventud de su hermano mayor, supo guardarlo en lo más íntimo de su ser. Aunque a sus doce y trece años me confesó ya empezaba a intuirlo, fue por aquellas fechas, a punto de cumplir los catorce, cuando la luz de los cielos le iluminó y supo quién era en verdad. Yo no le entendía. Ahora sí le comprendo. Su espíritu se estaba abriendo a otra realidad. Fue algo gradual. Muy lento. Él me hablaba de estas cosas. Me decía que su Padre Celestial le había enviado y que él no era en realidad quien yo creía que era. Llegué a pensar que desvariaba o que algún demonio maligno le tenía poseído. Pero su conducta, su bondad y sentido de la justicia no eran propios de un loco. Sus excursiones en solitario a la colina del noroeste se multiplicaron en los meses de julio y agosto. Muchos de sus vecinos le vieron pasear con la cabeza baja y las manos a la espalda, siempre absorto y ajeno a cuanto le rodeaba. Tan singular conducta afectó de nuevo a sus relaciones con José y María, que no lograban explicarse aquellos prolongados y enigmáticos paseos en soledad. Ciertamente no podemos negarlo, Jesús era un muchacho amable y brillante, pero difícil de entender. Era lógico. Y más aún en tales momentos y circunstancias. Ella quizá no te lo diga nunca aseguró Santiago en una de nuestras largas entrevistas en la hacienda de Lázaro, pero así fue. Por aquel entonces, mi madre empezó a dudar del prometido destino de mi hermano y maestro. ¿Por qué? Mi padre y ella lo comentaron entre sí en multitud de ocasiones, Jesús no hacía prodigios. Y todo el mundo en Israel sabe que un verdadero profeta está llamado a realizar grandes señales. Esto era cierto. Las personas piadosas de la Palestina de Cristo estaban convencidas de que no podía haber profetas o mesías. Sin milagros. Y el hijo de la promesa, al menos hasta los catorce años, no se había distinguido precisamente por dicha virtud. Con ocasión de la tercera aventura descubriríamos que el maestro sentía un notable rechazo hacia esta clase de manifestaciones, aparentemente extranaturales. A pesar de la tensa situación familiar, José se las ingenió para ahorrar el dinero necesario, de cara al ingreso de su primogénito en la escuela rabínica de Jerusalén. Todo fue dispuesto y bien dispuesto para ese gran momento. Las cosas, al margen de estas incomprensiones, marchaban bien en el hogar de Nazaret. Los ingresos del contratista eran sustanciosos y en la casa no faltaban los alimentos, los vestidos ni las blancas piedras pulidas que servían de pizarras y en las que escribían y practicaban los hijos del matrimonio. Jesús fue autorización a reanudar sus clases de música. El porvenir, en definitiva, parecía prometedor. El 21 de agosto, María regalaría a su hijo una espléndida túnica de lino confeccionada por ella misma. Jesús me abrazó emocionado, soltándome dos honoros besos. Fue un día muy feliz. Un mes y cuatro días más tarde, aquella felicidad se convertiría en tragedia. No puedo ni debo ocultarlo, jazón. Teníamos nuestras diferencias. Discutíamos. Pero, en conjunto, la vida nos sonreía. Todo iba bien. La señora bajó los ojos. Pero, tras unos segundos de vacilación, reanudó sus explicaciones con idéntico coraje. Aquella mañana del martes, 25 de septiembre, todo se vino abajo. Un mensajero apareció en el taller de mi hijo y le anunció que José había sufrido un grave accidente. Al parecer, según dijo, había caído desde lo alto de una obra, en la residencia del gobernador, en Séforis. La reciente crucifixión de su hijo y el recuerdo de aquellos tristes momentos en Nazaret quebraron la voz de María. Y en mi garganta no pude evitarlo se formó un ingrato nudo. Jesús y el mensajero vinieron a casa y, como buenamente pudieron, me explicaron que José se hallaba herido. Ninguno de nosotros podía imaginar la gravedad de la situación. Quisimos creer que nada malo le sucedería. Estábamos en un error. Jesús se empeñó en ir a Séforis, aconsejándome que me quedara en casa. Me negué, por supuesto. Todavía no sé cómo ni de dónde, pero eché mano de toda mi energía y se lo prohibí. Era yo quien debía correr a su lado. José era mi marido, mi amor. Jesús obedeció y permaneció al cuidado de los niños. Yo, en compañía de Santiago y del mensajero, salí al momento hacia la ciudad. Cuando llegamos a Séforis, José había muerto. Allí concluiría mi larga conversación con la señora, en la casa de los Ebedeo, en Jerusalén. Días más tarde, en Betania, completaría el dramático y decisivo suceso, el contratista, fallecido a los treinta y seis años, prácticamente a la misma edad en que moriría Jesús, sería conducido al día siguiente hasta Nazaret, siendo inhumado junto a sus antepasados. De un golpe, la vida del hijo de la promesa y de toda su familia quedó en suspenso. A partir de aquel 25 de septiembre del año 8, nada sería igual. Jesús acababa de convertirse en el nuevo cabeza de familia. Ello significaría el definitivo adiós a sus estudios en Jerusalén, a los sueños de grandeza de María y, lo que era más importante, a la inminente puesta en marcha de sus acariciados planes para revelar a los hombres la maravillosa realidad de su Padre Celestial. A sus catorce años recién cumplidos, el hijo del hombre se disponía a experimentar otra dura etapa de su encarnación en la Tierra. De la noche a la mañana saltaría de la infancia y adolescencia a una prematura juventud, casi a la madurez, plagada de dificultades, dudas, decepciones, miedos, pobreza, un capítulo decisivo, y sueños. Todo un ciclo trascendental del que ningún evangelista quiso ocuparse. Como creo haber escrito, este dilatado y apasionante período de la mal llamada vida oculta del Maestro más de dieciséis años merece un tratamiento aparte. En consecuencia, aplazaré su narración hasta nuestra histórica entrada en la aldea de Nazaret, durante el segundo salto. Y el diario del Mayor como queda dicho prosigue así. Bartolomé y el Cebedeo cargaron sendos sacos y yo, como uno más, me responsabilicé del pellejo que contenía el agua. Y rápidamente, tras un mutuo y lacónico que la paz sea con vosotros, Judas de Alfeo empujó la lancha hacia el yam, saltando al interior. Minutos después, los gemelos se perdían en la plomisa superficie de las aguas, rumbo a Saidan. Y Natanael, tomando la iniciativa, se puso en cabeza de la expedición, adentrándose en la llanura que nos separaba de Amam. Inspiré con fuerza y, dirigiendo una última mirada al lejano promontorio en el que esperaba mi hermano, me situé inmediatamente detrás de Juan, cerrando la escueta comitiva. Una nueva y excitante aventura acababa de empezar. ¡Qué sorpresas me deparaba el destino en Nazaret! ¿Tendría ocasión de verificar los más destacados sucesos de la infancia y juventud del Hijo del Hombre? ¿Vivirían aún sus viejos maestros, amigos y con vecinos? Fin. Agosto. 1987. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!